correcto estamos estamos en directo buenas tardes a todos tengo invitados nuevos como podéis comprobar y ahora iréis viendo vale muchas gracias a todos los que hoy la charla trata sobre la identificación de porteros y su transición desde el mundo amateur a un nivel más profesional para ello contaremos con gente que está implicada tanto en ese fútbol más formativo más lo hace como ese fútbol más profesional vale lo único chicos ahora iré presentar presentando a mis invitados a los cuales les agradezco que tengan su pantalla doble un poco bloqueada vale para que no se escuche la el directo vale que se acopla comenzamos por por david lo tengo yo aquí conmigo davis en pantalla y santero entrenador entre otros estado en la escuela de juventus de turín antiguo de madrid y bueno os dejo un poquito con él que él se va a presentar y bueno david todos tuyos bueno un placer que hayas contado conmigo para estar aquí bueno perfecto david se te corta un poquito tío debe ser que la conexión no el micro si te entreporta mucho no sé si es debido a la conexión bueno ahora no ahora bien es que va y bien tío muy bien tiempo este regulero bueno un segundo necesito hablar contigo un momento continuamos con el siguiente invitado que va a ser lechu y bueno aquí os dejo lechu entrenador del club deportivo teruel y bueno en segunda vez con quince entre otros bueno estás en directo todo tuyo señor buenas tardes nada muchas gracias por la invitación para poder asistir a o por poder participar en esta charla con todos vosotros y con la gente que nos está viendo nada bueno pues una trayectoria normal he estado en el confiense estado como estoy ahora mismo en el teruel y nada me he dedicado siempre a entrenar un poquito a los porteros y a formarme un poquito sobre sobre todo este tema y bueno intentar compartir muchísimas gracias por la oportunidad que me habéis dado y nada esperemos que todo el mundo disfrute un auténtico placer eso seguro continuamos con con pedro pedro bodrius yo macho siempre con tu apellido tengo una aliada bastante grande pero bueno la presentación es lo más importante pedro junto con lechu que no lo he dicho antes con fundadores de acero cuencas no me deja ninguno entre medias entrenador con experiencia dentro del fútbol femenino dentro de esa tecnificación y ese momento del portero también conoce el masculino este año lo tenemos en el san josé obrero y aparte en la propia escuela de acero cuencas la cual conozco gracias a una buena batalla de porteros en la cual hicieron un papel bastante bastante reseñable y bueno os dejo con el que os cuento un poquito como va todo buenas pedro buenas que tal pues nada agradecer lo mismo que han dicho mis compañeros esta invitación para mí es un es un placer estar con todos vosotros y participar en esta charla de entrenadores de porteros como bien has dicho soy entrenador del club deportivo san josé obrero aquí en cuenca está en categoría preferente y también soy entrenador de porteros de la escuela acero 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 cuenca de acuerdo soy co fundador de esta misma escuela con con lecho con mi compañero lecho y no hay y muy orgulloso de 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 las gracias a bueno tiene el móvil si le está sonando ya lo están buscando y bueno como se suele decir el final siempre es poner una guinda al pastel y como no lo vamos a hacer con muchos lo conocen es como es portero profesional de valladolid en primera división nomancia entre otros pao ha disputado uefa y ahora se encuentra en el mundo como entrenador actualmente en el cash a primera división de kuwait y bueno a cobo san eres la guinda macho sorprendenos y bueno la televisión es toda tuya puedes hablar tranquilamente tiene ese micro capado que tal luismi buenas tardes a todos chicos buenas tardes a todos los que nos estáis viendo lo primero nada agradeceros pues bueno a todos el que estéis ahí detrás el poder compartir un ratito de de fútbol de hablar de porteros de intercambiar opiniones que al fin y al cabo es lo que nos termina enriqueciendo a todos bueno yo fui portero profesional como tú bien has dicho valladolid, getafe también jugué en grecia y terminé mi carrera en eslovenia después de eso pues bueno me aventuré un poco como entrenador de porteros donde he trabajado pues bueno empecé en tercera división en madrid en el internacional de madrid y a partir de ahí ya empecé a trabajar en fútbol profesional primero en dinamarca del lado del agf en la primera división de dinamarca en la india en la cual pues bueno tuve la suerte de trabajar con con entrenadores de nombre como Miguel Ángel Portugal después tuve un breve periodo de en el que estuve coordinando las categorías inferiores en la selección de Tailandia un poco pues bueno coordinando a los a los entrenadores y haciendo una unas pequeñas formaciones y estando en los stage un poco pues controlando todo lo que se venía haciendo y bueno pues desde esta última temporada trabajo en el en el Caxia de la primera división de de Kuwait un equipo grande allí que opta por por títulos y con el que estoy con pues bueno gracias al entrenador Pablo Franco que estuvo entre otros pues bueno entrenando en el Madrid y siendo asistente de Lopetegui y de y de tanto en la selección española como en como en el como en el Madrid Muchas gracias totalmente Pablo Franco por cierto ya aprovecho yo para para dar aquí el puntito entrenador que pasó por Puerto Llano con el cual tenemos muy muy buen recuerdo ya que generó un equipo que consiguió en los campos ascender a a segunda B matemáticamente y en todos los aspectos y que por el rato en el tema económico no no acompañó no acompañó esa buena fortuna y bueno a pesar de eso como bien el mismo Pablo Franco reseñaba o resaltaba en sus propias redes sociales hace este año son seis años que se conseguía ese hito histórico y bueno del cual mucha gente que me vea de Puerto Llano puede decir lo mismo bueno comenzamos chicos ahora yo hago el tema de la luz vale no preocuparos lo importante es que me escuchéis primer tema de la tertulia de hoy con estos grandes ponentes y es que como todos ellos conocen el fútbol el fútbol formativo y lo que ello conlleva vale vamos a empezar por ahí ¿qué tan importante o necesario creéis que es el entrenador de porteros en una cantera y por ende en la progresión de ese portero de cara a llegar a progresar hacia un aérito comienzo con David Santero vale eres el primero ya te encuentras en primera plana vale así que todos tuyos bueno yo creo que para empezar yo creo que una pequeña introducción al trabajo que un entrenador de porteros debe realizar en sobre todo en la base creo que es una figura indispensable porque bueno el puesto de portero cada vez es más un es un puesto de especialidad o sea no es un ya no se pone creo que más adelante volveremos a ese punto ¿no? ya no se pone al gordito o al malo de portero pues porque para que no me molesta yo creo que al portero casi se están pidiendo más demandas y más especialidades que requieren de mucho trabajo y mucho entrenamiento diario entonces desde ese punto de vista yo creo que el entrenador de porteros en la base es casi incluso te diría más importante que digamos que en el fútbol ya competitivo el papel que el entrenador es el entrenador de porteros es sobre todo más que incluido integrado en tu cuerpo técnico yo creo que tiene que ser más integrado en tu organigrama de la escuela o el club en el que esté que tenga sus horas y sus espacios bien definidos de trabajo específico que no sea en formación tú no puedes cogerte un portero 20 minutos hacerle un calentamiento y meterle con el equipo porque no te sirve para nada en formación tienes que entrenar pues eso mínimo una hora y media dos horas a la semana tienes que entrenar con los porteros mínimo entonces creo que es muy importante el entrenador de porteros en formación deje claro de antemano cuando se le contrata y expone su proyecto expone su metodología tiene que dejar claro y ya preestablecidos cuáles van a ser sus sus funciones sus tiempos y sus espacios de trabajo para a raíz de ahí poder desarrollar la metodología que el entrenador de porteros tenga en mente para llevar a cabo el proyecto entonces como tal pues eso creo que es importante que no solo que el entrenador de porteros se haga valer sino que el club o la escuela le dé al entrenador de porteros esa importancia que merece y que necesita ya que al final bueno los que hayamos trabajando más en formación en fútbol base estamos muy acostumbrados a que a que los clubes o las escuelas contratan el entrenador de porteros porque hay que tenerlo porque queda bien porque a los padres les puede depender mira tengo un entrenador de porteros que ha estado aquí que ha estado allá que tu hijo va a estar bien entrenado pero luego no se le tiene en cuenta su trabajo no se le valora su experiencia no se le valora su formación y no se le y sobre todo no se le recompensa la dedicación y la posibilidad de compromiso que adquiere con el con el club o con la escuela un poco como bien dices habéis enfocado a lo que siempre nos decían en los cursos de entrenador en el básico por ejemplo que es el que tengo yo el entrenador de porteros al final se adapta a lo que el primer entrenador deja o permite no se puede decir un poquito en sentido sí pero esa es quizá la diferencia entre entre estar integrado en tu cuerpo técnico o formar parte de una escuela yo creo que a nivel competitivo pues sí creo que cuando tú tengas 20 minutos 30 minutos a los porteros para realizar la figuración algún ejemplo que te has pensado este día para lo concreto y luego sin comprobar el trabajo del equipo yo creo que ahí la metodología global para el portero es más importante en periodo competitivo o sea en fuerza competitiva en etapa perdón pero en fútbol en fútbol base en formación no basta con que el entrenador de porteros se adapte a lo que el entrenador le deje es el entrenador que tiene que adaptarse a lo que el entrenador de porteros necesita para la formación de los porteros no puede ser un complemento de un cuerpo técnico en una escuela no puede ser un complemento tiene que ser un miembro más un entrenador más de la escuela con sus días de trabajo estipulados su espacio para poder desarrollar el trabajo y los horarios respetados por los entrenadores totalmente totalmente de acuerdo continuamos con con el hecho y puedes quitar el micro el hecho ya y poder hablar para aportarnos tu opinión o tu granito de arena y si va en un camino muy diferente al de David o o es similar totalmente de acuerdo con con el compañero Santero y bueno simple y llanamente agudizar un poco o hacer hincapié en que creo que siempre que hay un club una cantera y se tiene la opción de ese trabajo de formación que en esas categorías base es vital la función nuestra no es la de entrenador de porteros sino la de formador de porteros encontrar un un planning metodológico que te ayude a trabajar con ellos desde la base tener el control eh saber todo de los porteros que tú tienes va a permitirte que el día de mañana eh saques mayores frutos muchos porteros de de las canteras se pierden porque nadie nadie trabaja con ellos eh nadie los conoce cuando los cogemos los cogemos tarde juegan justamente en el equipo que gana 13-1 y se acostumbran a resultados que creo que no son lo mejor para ellos entonces perdemos una serie de tiempo que creo que si el planning eh la hoja de ruta de un club de una cantera eh ha conseguido eh trabajar en paralelo ni más ni menos sino en paralelo con con un coordinador un entrenador de porteros que tenga experiencia que sea capaz de dominar esa formación va a aligerar el proceso y va a conseguir siempre un mayor rendimiento en todo ese tipo de porteros entonces la verdad que que poco más que añadir ahí simplemente eso que el portero está para aprender en esa etapa y no y no para tener un rendimiento a nivel de resultados entonces bueno Claro totalmente al final la etapa formativa es es la que el niño es una esponja y es cuando hay que aprovechar realmente para que ese niño tenga la progresión que luego al final todos queremos porque estamos sensatos al portero lo único que se le pide es que te salve hablando mal el culo el momento adecuado pero exigirlo sin darle esas armas es como mandarte a la guerra con un plátano a ver que hacemos luego la figura del entrador para mí o del formador en ese aspecto es eso es un compañero de viaje para ellos que les pueda ayudar y aportar a llegar a esos niveles al que tengan que llegar con no sé pues con la mayor felicidad la mayor tranquilidad y la mayor sapiencia posible para enfrentarse a esos retos que de pronto se les exige y que y que nunca han tenido sabes en sus manos Claro totalmente totalmente pues continuamos con formación y creo que que Pedro puede opinar no sé si similar a Lechu puedes aportarnos tu granito de arena o o que opinión te merece respecto Pues decirlo primero que estoy totalmente de acuerdo en mis dos compañeros en con David y con y con Lechu pero yo tengo una frase que que seguramente la tenemos todos y es que lo que no se entrena no se juega si la si la figura del entrenador de deporte no existiese en categoría de bases evidentemente no no lo jugarían está claro no en las canteras en la en las bases por ejemplo como bien ha dicho Lechu yo no lo llamaría entrenador de acuerdo yo sería más lo llamaría formador de porteros no formamos personas en esa en ese tipo de categorías ellos tienen que 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 jugar divertirse eso es fundamental que que no le cojan que no le cojan asco a a a la portería en ese sentido ¿no? porque el entrenador el entrenador lo que no te dé el entrenador del equipo te lo va a dar el entrenador de porteros eso es es fundamental por experiencia bien sabéis en en la escuela por ejemplo a nosotros nos hacen más caso a nosotros los críos que a sus propios padres los padres muchas veces acuden a ti te dicen oye le tienes que dar caña con los estudios al crío eso por supuesto es vital ¿no? para su formación los estudios y que y que por lo menos que la figura del entrenador de porteros o del formador de porteros en este en estas categorías pues que tú seas como una figura ¿no? que seas tú la figura del crío a seguir ¿no? que te vea a ti como yo quiero ser como él yo quiero ser portero ¿de acuerdo? y eso es es vital en 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 estas categorías el formador de porteros al final lo que bien dicen que el entrenador para el niño es es un ejemplo a seguir entonces es un poco parte de esta historia y bueno continuamos y rematamos un poco la estructura del entrenador y esa proyección con Jacobo Jacobo como bien ha dicho ha llegado al mundo profesional pero al final imagino que ni los entrenadores que tú pudieras llegar a tener en tu formación son como los que puedas ver ahora ni nada por el estilo ¿cómo crees que realmente afecta ese entrenador en la proyección de un niño hacia la élite? bueno a ver lo primero en relación a la pregunta que de la que de la que estamos hablando en esa necesidad de tener un entrenador de porteros para pues para para ya sea para la cantera ya sea para cualquier parte del fútbol del fútbol formativo yo creo que la importancia del fútbol formativo hoy en día es es inmensa todas esas personas que trabajan en fútbol formativo esos formadores porque al final no son entrenadores son formadores yo creo que es realmente importante se le debería de dársele muchísima más importancia de de lo que de lo que realmente se la da en relación al mundo del portero pues bueno yo quizás no soy la persona más adecuada para hablar de fútbol base porque lo único la única experiencia que tengo pues es bueno todo lo que he vivido en la cantera del Valladolid a lo largo de todos los años en los que he estado allí no he llegado a entrenar en canteras pero pero creo que hay que distinguir un poco entre entre el entrenador de porteros que se mueve de una cantera a otra y de ese entrenador de club que está bajo bajo el mando directo de un director deportivo vale canteras más profesionales canteras menos profesionales pero al final creo que cada escuela creo que cada cantera cada academia tiene que tener una metodología una ideología de entrenamiento de cómo quiere que sus porteros se formen y en base a eso las personas que vengan las personas que vengan a trabajar en esa cantera tienen que adaptarse un poco a lo que ellos quieren al final si en este caso pues bueno tú creas una escuela pues vas a emplear tu metodología de entrenamiento que tú crees oportuna para esa forma de ver el fútbol que tú tienes otra cosa es pues canteras como puede ser cualquier equipo de primera división de segunda división que obviamente tienen una metodología de trabajo y en el que cualquier persona que venga quieren que ese entrenador de porteros ese formador que va a ser un formador de porteros entrene de una manera especial luego ya ahí cada uno podrá darle su toque de distinción pero siempre va a ser en base a unas reglas en base a una metodología que ese club quiere que se realice así entonces creo que aquí tenemos que saber distinguir un poco entre ese entrenador de porteros que puede estar a lo mejor en un fútbol más amateur y que se mueve de un club a otro y ese entrenador de porteros el cual trabaja en base una metodología de trabajo porque es lo que le imponen desde arriba al final esa metodología podrá ser podrá ser más de tu ideología o no pero lo más importante yo creo que es que al final ya sea un club profesional con esas academias o ya sea una escuela de porteros en este caso de tecnificación siempre han de tener esa metodología creo que todos hemos coincidido en eso y creo que bueno que igual que han dicho todos los compañeros el tema y creo que la palabra clave de todo esto es el ser formador creo que esos niños como bien habéis dicho al final hacen mucho más caso al entrenador que a sus padres en muchos casos y al final en cierto modo esas personas van a ser partícipes de lo que ese niño va a ser el día de mañana a mí es lo que me ha pasado en Valladolid yo por suerte pues bueno al final estás en un club de primera división estás en una cantera que trabaja bajo una metodología así que es verdad que hace 20 años de todo esto que no es como era ahora pero sí que se trabajaba en base a un horario en base a una persona que trabajaba contigo durante X años y eso quieras que no pues al final termina influyendo podemos ver por ejemplo como hay equipos en los que los porteros o sea equipos profesionales que los porteros son porteros de cantera pongamos el ejemplo del Celta de Vigo en el que tanto Sergio Sánchez como por ejemplo Rubén Blanco son porteros gallegos o sea son porteros que se han criado desde los 7 desde los 8 años en el club un club que apuesta por su metodología de trabajo en su cantera en base a los porteros o sea tiene una metodología clara y quiere que los porteros que lleguen a primera división tengan que pasar por todas sus fases y creo que les está funcionando entonces bueno quizás esa diferencia de un club profesional a lo que puede ser una escuela es muy grande pero al final el fin esa metodología de trabajo yo creo que se puede adaptar tanto a uno como a otro y creo que es la la base y lo más importante a la hora de que un portero el día de mañana pueda llegar a fútbol profesional porque nunca va a llegar a ese fútbol profesional si ha empezado a trabajar de una forma mejor o peor con 12 años o con 13 años tiene que empezar con 6 con 7 con 5 para que toda esa base ya la tenga acumulada cuando tenga esa edad Totalmente totalmente de acuerdo sobre todo en la organización creo que es muy muy acertada y bueno yo dentro de KB llevo muy poquito tiempo en lo que es la tecnificación ya como portero un poco de tiempo más y muy de acuerdo con vosotros y a lo cual os quiero añadir la siguiente pregunta vale si alguno quiere esto lo he dicho antes si alguno quiere matizar algún punto de su de su interacción de la que ha dicho si quiere matizar algo dentro de este de este punto de pregunta vale levanta la manita aquí como lo veis la mano izquierda la tenéis vale y yo os doy paso y otra cosa más para la gente que nos está viendo muchas gracias por cierto un placer que estéis con nosotros comentaros las preguntas que queráis que respondan vale si es dirigida a una persona en concreto por favor poned el nombre y la pregunta la quiero para Jacobo pongo Jacobo pregunta y ya lo que tú quieres vale si la pregunta va sin ningún tipo de nombre la lanzaremos aquí a la mesa y cada uno podrá responder libremente vale bueno David te cojo aquí el matiz dale si quería añadir respecto a lo que ha dicho Jacobo que un poco pues eso en ampliación de lo que ya expuse yo que claro siempre hay que diferenciar donde estás trabajando si estás trabajando en la cantera de un club digamos más potente o estás en la en la escuela de un club modesto entonces claro hay siempre entiendo que en la cantera del club potente tienes una metodología para todo para todo el departamento de porteros y lo mejor en una escuela que tú entrenas a todos a los porteros desde Prebenjamines hasta Juveniles eres tú mismo el que dirige esa metodología entonces yo creo que ese matiz es importante el el diferencial si estás en un club cantera o en un club de modesto eso creo que es es importante el matiz muy de acuerdo Jacob si a ver estoy de acuerdo con lo que con lo que David dice pero sí que es verdad que esa metodología de trabajo aunque sea un club que no es profesional aunque sea una escuela aunque sea un club que no es una cantera de primera división siempre tiene que tener una metodología de trabajo tú puedes proponer tu metodología de trabajo como entrenador de porteros pero creo que y a lo mejor al club le parece bien pero ese club o esa escuela tiene que tener una metodología ¿cómo voy a formar a mis porteros? no concibo una escuela que diga bueno traigo a un tío y a la ponte a entrenar con ellos concibo una escuela que cuanto menos tenga una mínima organización en el de decir bueno tenemos que tenemos que hacer una organización de los contenidos que queremos tener cada semana con los niños a nivel microciclo a nivel macrociclo ¿vale? para a lo largo de todo de toda una semana de todo un mes de todo un año y luego tú le puedes dar tu toque pero me parece cuanto menos complicado que tú llegues a una escuela y que digas bueno voy a establecer esta metodología de trabajo cuanto menos es extraño porque creo que al final igual que un club quiere que un club ya no hablamos de fútbol profesional pero de fútbol formativo quiere que juegue quiere que juegue de una manera tú luego le puedes dar ciertos toques pero al final estás en base a lo que un director deportivo o un coordinador de cantera quiere quiere trabajar entonces el llegar tú y el establecer tu metodología de trabajo porque sí porque es un club pequeño cuanto menos hay que ver cómo lo gestionaría esa persona que está al cargo de esa escuela o de ese equipo Totalmente rescatando ese punto creo que un poco en sintonía con todos y con ambos lo que llevamos diciendo durante mucho tiempo es muy necesaria la formación de la persona que va a estar con los niños dentro de este mundo de portero que no volvamos a lo que era antiguamente básicamente el segundo entrenador el tercero o el que iba a ayudar al entrenador de turno en la categoría que fuera le pegaba cuatro tiros al chico y con eso hemos cumplido al fin y al cabo creo que igual que un futbolista cuando pasa de una edad de Benjamín a Levín tiene que tener unos conceptos mínimos aprendidos el portero pasa lo mismo no puede llegar a ocurrir que al final tenga un portero cadete que ya debe tener una mínima base para ello y se te lance haga una caída lateral y en vez de caer con una sintonía al final caiga todo el rato o con la rodilla clavada arriba de la rodilla o caiga hacia detrás unos mínimos que al final creo que son exigibles obviamente dentro de un club más pequeño el que contrata entrenador de porteros debe tener un mínimo conocimiento de lo que siempre decimos el sector deportivo que contrata dentro de un club debe conocer medianamente las áreas en las que se mete yo no puedo pretender contratar a un entrenador y ser yo quien haga el once cada domingo igual que no puedo pretender ser entrenador de ser contratar un entrenador de porteros y decirle bueno haz lo que te dé la gana no todo tiene que tener yo creo una mínima estructura base una mínima una estructuración realmente y a partir de ahí dentro de cada cargo tener un mínimo de conocimiento de realmente donde nos estamos metiendo que no sea todo como se hacía antiguamente cualquiera vale y aquí nos lanzamos bueno chicos continuamos hilando un poquito esta primera pregunta con la segunda que tenemos yo os quiero comentar realmente pensáis que ese portero que que llega con tres cuatro añitos a un club que demás el portero el que llega y se pone en la portería es algo que es innato que lo lleva dentro que nace con él o o realmente es algo que por necesidades no queda más remedio al final pues mira lo que siempre se ha dicho como ha dicho David al principio gordito portero y no había más remedio y el gordito a la portería porque además de tapar más no molestaba continuamos con esta con esta afirmación y Lechu te toca turno de palabra comienzas tú estás en plano perfecto bueno vamos a ver yo dado los estudios que he dedicado para un poquito seguir aprendiendo del portero y de esa progresión que tiene yo tengo una teoría sacada y creo que el portero ni nace ni se hace sino que el portero se descubre y se va a descubrir pues unas veces se descubre a sí mismo otras veces es a cargo del entrenador el que lo lo saca a la luz es decir no quiero decir con esto que el portero no se haga incluso con nuestro trabajo sí nosotros podemos hacer a un portero nosotros podemos ayudarle en su crecimiento podemos acompañarle mejorarlo entrenarlo 20.000 cosas pero al final el portero que llega es un portero que se descubre que se descubre a sí mismo como tal ya os digo que esto es para mí y acerca de lo que yo he vivido durante toda esta etapa como formador y como entrenador de porteros hay veces que sobre todo en niños tan pequeños nosotros ponemos muchas ilusiones ponemos mucho esfuerzo ponemos mucho trabajo sin darnos cuenta de que eso es una presión de que ese niño realmente no ama como incluso nosotros estamos amando ese tramo y los echamos a perder creo que por eso es tan importante la figura del formador del entrenador de portero del coaching de todo un cuerpo técnico ¿por qué? porque al final te ayuda a proteger es decir yo he discutido muchas veces y bueno he sido entrenador de otros deportes a niveles altos siempre hago un símil y es el tenis porque me parece un deporte que es súper 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 parecido con transferencias muy iguales donde existe la comunión del entrenador y el jugador ahí tenéis a Rafa Nadal con su tío mil ejemplos y yo la he vivido igual con mis porteros depende del momento ese portero ese feedback por mucho que nosotros queramos no lo entiende es decir he encontrado jugadores que si hubieran sido porteros y se les hubiera entrenado hubieran llegado muy lejos y he encontrado porteros que lo dan todo pero que que no van a llegar que no lo entienden en qué parcela hemos cometido el error lo han cometido ellos lo han cometido los entrenadores que tenían que le han subido le han bajado le han no sé creo que creo que descubrirse es muy importante y esta afirmación además la puedo lanzar a los entradores de porteros hoy en día estamos mil entradores de porteros y antes no no sé creo que creo que el entrado de porteros pasa exactamente igual alguien ha nacido entrenador de porteros que puedes hacer entrenador de porteros sí pero ¿a dónde vas a llegar? o sea ¿cuál va a ser tu techo? creo que al final si te descubres como entrenador de porteros puedes saber dónde te manejas puedes empezar a controlar cuál es tu techo ¿dónde quiero llegar? ¿quiero llegar a una cantera? voy a formarme para ella quiero intentar llegar tercera, segunda vez segunda, primera voy a intentar llegar ahí pero sin saberlo de cierto pues nada pues a todos nos gustaría estar como como Jacobo y su viaje ¿sabes? pero es que esas son cosas que igualmente discuto con otros entrenadores que yo les digo la realidad es la que es y tenemos que enfrentarnos como tal por eso para mí creo que que descubrirse a sí mismo es más importante que nacer y que hacerse si nos vamos a nacer mira ayer o anteayer la charla con Ricardo Segarra Fútbol Club Barcelona me lo decía entrar al Fútbol Club Barcelona significa que midas 1,85 1,90 si no no entras pues ya te lo digo si quieres ser portero de Barcelona o mides 1,85 1,90 o no vas a entrar ya tienes que nacer claro ya sacas tus conclusiones claro eso no es nacer portero eso es nacer alto y ser portero del Fútbol Club Barcelona bajo las exigencias de una cantera con un plan metodológico y una manera de trabajar su inversión va para ella podremos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo ahora que hacemos a todos los niños que tenemos en base en el pueblo y tal les cortamos la cabeza y decimos no, no ya no seas portero ahora ahí puedes intervenir tú e intentar hacerlo mejor portero aún con a lo mejor un límite de capacidad física porque no va a tener esa altura a lo mejor el ritmo sin ti también se hace porque sabe que como es más bajito tiene que ser más valiente que tiene que dominar visión periférica y eso le va a ayudar en otro crecimiento por otro lado y luego yo creo y estoy convencidísimo que si él se descubre si él se da cuenta de su valía como portero que tiene esas capacidades de mandato de seguridad de no tener miedo al fallo si él se descubre como tal estamos ante un grandísimo portero la categoría bueno la categoría muchas veces si creemos o no en la suerte pues es la misma que la de nosotros puedes ser el mejor entrenador de portero del mundo y estar en una escuelita de tu ciudad o de tu pueblo y ser un crack o puedes tener la suerte pues mira yo soy afortunado que venga César Lainez y me diga Lechu vente conmigo que quiero que formes parte de mi cuerpo técnico poco más totalmente de acuerdo la verdad es que al fin y al cabo una intervención muy buena Lechu pues continuamos con Pedro que vamos a ver su opinión también su punto de vista y si quiere aportar algo como todos nos hemos quedado la verdad es que estés cedo porque la intervención ha sido soy de 10 compañero muy buena bueno Pedro estás en plano sí vamos a ver estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Lechu al final yo pienso lo mismo que ni se nace ni se hace se descubre lo que tenemos que tener claro es una cosa está claro que sin medios es imposible descubrirse uno mismo como portero está claro una buena formación desde la base da más probabilidades de escalar que uno que no ha recibido esa formación ya pasamos a la primera pregunta de la charla la importancia del entrenador de porteros es esencial para la evolución de los chicos y de las chicas sin la figura de este pues conforme se le exige al portero de fútbol es casi imposible o por no decir imposible escalar categorías y por supuesto descubrirse a sí mismo yo creo que una vez que el portero pues eso se ha descubierto pues él ya ve ya va razonando y ya se va viendo más fuerte como que que ya empieza a tener voz y mando en el equipo un tío un tío que tenga una buena percepción de ir atrás pues eso es bastante importante y un buen entrenamiento mental pues eso hace mucho el descubrirse de esa manera pues como bien dice Lechu al final escalarás y a lo mejor puedes ser un gran portero o quedarte a medias al final en las edades en las bases al final el portero pues conforme vas escalando de edad te vas dando cuenta de cosas ¿no? de con quién te juntas la estructura de tu familia pues al final todo eso pues influye un poco en supuestamente tu carrera futbolística ¿no? pero bueno yo creo que no voy a añadir nada más lo que ha dicho Lechu porque la verdad que todo lo demás muy bastante bastante un poquito como suele decir un poquito aunar todo todo lo que lo que conlleva tanto la materia prima como el tener una buena un buen conjunto ¿no? eso es pues bueno continuamos con Jacobo un poquito como rescatando un poquito la parte que ha dicho Lechu un portero de 1'90 ayer lo tiene más fácil o un dato complementario Jacobo como a ver yo estoy muy de acuerdo en todo lo que se ha dicho pero sí que es verdad que establezco una secuencia cronológica vamos a decir están las tres fases vamos a llamarlas de nacer de descubrirse y de hacerse ¿vale? y no por ello tienen que ser en este orden estamos de acuerdo en que el portero puede nacer si pueden nacer en el sentido de que tiene ese ese físico ¿vale? tiene esas condiciones luego podrá ser portero no luego podrá descubrirse o hacerse no lo sabemos pero sí que tiene esas esas condiciones físicas entonces puede llegar a nacer bueno puede llegar a tener ciertas características necesarias para ser portero pasamos a la segunda creo que es la más importante y es descubrirse creo que para que un portero pueda continuar a lo largo de los años de que un niño pueda seguir disfrutando lo primero es descubrir que lo que está haciendo le gusta muchos muchos niños han empezado como porteros terminan como delanteros otros como defensas otros que son defensas terminan como porteros yo no empecé como portero lo que pasa que con el paso del tiempo cuando jugaba pues vi que me gustaba más entonces yo me he descubierto he descubierto que esa posición me gustaba más y luego pasamos a la tercera que es hacerse si has nacido con esas condiciones si has descubierto que te gusta puedes llegar a hacerte entonces creo que es una secuencia cronológica que el orden de los factores no altera el producto al final que puede ser de una manera o de otra pero creo que que se pueden ir alternando que al final puede existir el portero que ha nacido portero en el sentido de que tiene esas condiciones físicas como decía Lechu para llegar al Barcelona porque ya tiene un 85 o porque ha nacido y con 6 años le saca dos cabezas a todos y hemos visto los casos de jugadores africanos en las categorías inferiores de equipos de primera división que simplemente pues se han desarrollado antes y al final pues obtienen una ventaja física que más justo o injusto al final es lo que es la realidad que hay entonces está el portero que se puede descubrir que no tiene esas condiciones pero que con el paso del tiempo se ha descubierto y se hace y llega a incluso a jugar en la élite porque hemos visto porteros en primera división como puede ser a lo mejor Casto como puede ser infinidad de ellos que no tienen esa altura a lo mejor que necesitas que a lo mejor no llegas al Barcelona sí, efectivamente pero es que a lo mejor aunque Casto hubiera tenido un 85 no hubiera llegado al Barcelona yo tenía un 97 y no he jugado en el Barcelona pero puedes llegar al fútbol profesional entonces al final es todo eso sí que es verdad que la más complicada es hacerse cuando no has nacido y cuando no has descubierto que eres portero quizás esa última sería la más complicada pero podrían existir también esos casos al final que te haces portero porque te han ido obligando tus padres a que fueras portero le gustaba a tu padre que jugaras y ha llegado un momento en el que lo has descubierto pero creo que esas tres fases cronológicas al final de nacer descubrirse y hacerse son fundamentales es la base de todo lo que todo portero para que todo niño para que al final pueda en un futuro llegar al fútbol profesional ponerse ese objetivo luego podrá llegar o no pero al final el objetivo que hay que ponerse siempre es el de estar arriba claro totalmente yo creo que partiendo ya de la base que al final todos queremos llegar al máximo yo creo que tiene mucha razón también yo creo que aportaría un punto y esto si es cierto que lo llevo pensando ya bastante tiempo atrás y es un poco el tema de que también todo esto va por épocas yo hablaba con gente que jugaba de portero hace a lo mejor 20 años 30 años y el prototipo de portero que se quería en los años 70 no era realmente y lo podemos ver no era un portero de metro 90 porque siempre se entendía en esa época que el portero de metro 90 era más torpe con los pies y por lo tanto que hallamos un portero que saltara mucho y generalmente el portero era metro 75 pero con muy buenos cuádrices a que hemos pasado a una temporada en la que los porteros altos iban bien porque iban muy bien por arriba y los porteros bajitos iban algo menos luego ha pasado que un portero bajito que aunaba ambas cosas por el tema de los pies era válido y ahora además tenemos porteros de metro 95 que van bien por arriba y además juegan bien con los pies y tenemos el ejemplo de que en clubes punteros que esté bien Fútbol Club Barcelona Zil es en conquista de Valencia pero no van tan poco mal con los pies Thibaut Courtois o Black Atlético de Madrid porteros altos que además juegan bien con los pies parte de de cómo va progresando ese propio portero independientemente yo creo que de de las características que tenga aparte de de tu ser y de tu estatura tu corpulencia tu técnica también yo creo que muchas veces el factor suerte de decir mira es que he dado en la época adecuada y es con es parte yo y bueno rematamos esta primera rondita rápida de con David vale igual que he dicho antes los compañeros podrán rematar las preguntas del término dale David estás en plano bueno la verdad es que yo iba a añadir el complemento a lo que dijo Alexu que creo que ha estado de deschapó iba a añadir un poco lo que ha comentado Jacobo pero bueno me ha venido a la mente respecto a tu comentario otra otra cuestión que también un poco el hecho de jugar bien con los pies está un poco sobrevalorado tú has mencionado por ejemplo a O'Black O'Black no es un portero que juegue bien con los pies pero juega con los pies da un pase correcto hace un desplazamiento correcto bien con los pies juegan pocos o sea que al final te has comentado por ejemplo el portero de los 70 así que de 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 los 70 mejor que sí que tenemos el caso de de Ablanedo Bullo Liaño que eran porteros pues eso que no llegaban al algunos no llegaban al metro 80 como es el caso de Ablanedo y luego estaba el contrapunto que era el caso de Zulizareta o Zedún por ejemplo que eran porteros de dos metros y que que bueno condiciones diferentes pero al final ya Chris dice no yo es que quiero que el portero juegue con los pies y hace a Zulizareta que era un tronco con los pies jugar con los pies no jugar bien sino jugar con los pies entonces al final yo creo que ese es un poco el cambio del portero y hoy en día pues es eso quieres porteros altos y que jueguen bien con los pies al final yo lo que quiero es que yo siempre le digo a mis porteros que no quiero que jueguen con los pies como un centrocampista lo que quiero es que no regalen el balón aunque sepan dar un pase corto perfecto y un desplazamiento largo bueno creo que con eso es suficiente para considerar que un portero juega con los pies y se digamos se acerca al modelo de portero que se busca hoy en día es un poco es un poco es un poco es lo que tú dices David te corto un momentillo rápido y te vuelvo la palabra es un poco eso matizando sí al final un portero que no la cague que no la lee un portero que cuando la tenga con los pies te dé un pase y a fin quizás no es jugar con los pies es jugar efectivo tienes toda razón pero es un poco también a eso en eso estoy totalmente de acuerdo contigo exacto que el hecho de jugar bien es relativo con que no la cague con que no regale el balón ya puedes considerar que tu portero juega bien con los pies también un poco matiza en un modo honrar en lo que ha dicho Jacobo de que y el hecho también de que el portero se hace se nace se descubre el portero se descubre y luego está yo siempre siempre pienso mucho en el en el caso de Víctor Valdés lo que hubiera sido ese tío si hubiera disfrutado de ser portero él vamos no es ningún secreto siempre lo ha dicho lo que él ha sufrido siendo portero él no quería ser portero pero lo que él dice siempre es yo tenía condiciones para ser portero iba ascendiendo etapas jugando haciéndolo bien con unos logros y unas cualidades que las tenía entonces no se puede dar la espalda a que valgo para esto y puede ser mi sustento de vida pero él sufría siendo portero entonces al final es adecuado es adecuado dejar que un portero en tu equipo crezca sufriendo por ser portero o al final prima todo ante el hecho de que este chaval vale llega crece progresa me da igual que no le guste ser portero vas a ser portero porque necesito que seas portero vale todo si el portero no disfruta y llegas pues eso Valdés es un portero que a los 18 años coja a sus padres y les dice no quiero jugar más de portero no soy feliz no es que solo no disfruto sino que sufro y él entiende al final que esto lo explica todo muy bien en su libro y él entiende que al final sus padres y su familia dependen en cierto modo económicamente ya de él ya ha llegado él a un punto con su contrato profesional que su familia ya depende económicamente de él entonces él un poco hace tripas corazón dice bueno no disfruto pero es mi modo de vida mi familia ya está dependiendo de esto sigo adelante y es un portero que se retira con 32 años si no me equivoco 32-33 cuando es un portero que yo creo que que por la edad es un tío que no ha tenido grandes lesiones quitándola que le parado gigante casi le retiró podía haber jugado hasta los 38-39-40 años sin problema quizás es un poco el cúmulo de todo eso yo creo David también ese como bien dices el cúmulo de de realmente no te termine de convencer pero valgas pues al final es como ha habido muchos futbolistas el fútbol no me termina de gustar pero se me da bien es mi trabajo y me pagan por ello y muchas veces también eso creo que que es parte con bueno vamos a echar un poquito un vistazo a lo que aquí tenemos a los comentarios chicos de tengo que decir que que está muy animado y el chat se agradece por cierto saludos a todos los que estéis entrando nuevos vale y bueno vamos a cometer un par de preguntillas vale la primera Eva para Lechu va un poquito enfocada a este tema con el tema de estatura y datos propios del portero y es Lechu ¿crees que si el portero no llega a esos datos antropométricos pero destaca por encima de la media ese club en este caso como estábamos hablando el FC Barcelona ¿llegaría a llamarlo? ¿llegaría a querer ficharlo? doy pase ¿estás en plano? pues mira con todo el dolor del mundo y la sinceridad total que tengo no no te va a llamar es su apuesta es su forma de trabajar y yo me daría golpes en la pared y no sé caminaría descalzo entre los cristales para que ese chaval tuviera la oportunidad pero cuando cuando hablar de un club de la dimensión del Barcelona o del Madrid o hablar del Paris Saint-Germain ellos tienen su política y es a la que se fiñe no tiene fisuras porque si no estaría todo el rato divagando si este sí este no este sí o no y es una criba y la criba está puesta en los datos que yo he dicho entonces es dolorosísimo a mí me parece total como entrenador de porteros como formador dolorosísimo pero es real entonces creo que al portero hay que prepararle siempre tanto para ese error para ese fallo como para lo que realmente es la vida del portero porque si no estamos siempre viviendo como una mentira y no creo que sea bueno para el chaval el chaval tiene que conocerse a sí mismo él ya sabe que es bajito y tiene que hacerse lo mejor posible como portero teniendo en cuenta esa como tú has dicho esos datos antropológicos soy más bajito o soy más gordito o soy que podemos arreglar de ahí es lo que nosotros como la figura de entrenador de porteros o de formador sí podemos incidir que podemos arreglar podemos hacerte que que seas más valiente que que trabajes un metro fuera de portería que que veas el peligro de la jugada antes que bloques todos los balones que aumentes tu velocidad todo lo que se pueda trabajar nosotros tenemos que implicarnos en ello pero no podemos hacerle falsas esperanzas o sea nosotros no somos no somos psicólogos y tampoco somos adivinos nosotros tenemos que prepararlo para el escenario real y en esto es una cosa tan real como la que acabamos de decir lo siento es un 85 si mides un 85 podemos entrar aquí no no mide un 85 bueno hay otros escenarios a lo mejor el escenario no es ir al al fútbol club barcelona ni entrar en la masía bueno pues lo siento pues por eso el chico tiene que disfrutar con lo que hace y tiene que amar lo que hace y dejarnos un poco de de preocuparnos por por ese tipo de de cosas totalmente 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 de acuerdo el hecho además una forma yo creo bastante bastante clara bueno continuamos un poquito vale diréis ¿por qué meto estas preguntas? vale estas dos preguntas quitando la del hecho que era un poco más de la anterior va muy enlazado a lo que realmente es la tercera que vamos a tener en cuestión y que empezará Pedro vale esta pregunta primera del hecho ha sido de Héctor Cuevas vale un saludo ahora meto dos preguntas de Santi de Julián perdón de Julián Blanco que van muy ligadas una heja final más que una pregunta es una afirmación vale que es ¿por qué creemos que realmente el portero es el de los menos valorados dentro del propio equipo y al que se le critica y se le pide quizás yo creo unos excesos que luego no los has trabajado vale o sea tú quieres que tu portero vaya bien por arriba pero no trabajas centros altos todos son rasos y complementada con dentro de de ese fútbol formativo de fútbol base al final ¿qué queremos? o sea el portero que lo preparas una formación de cara a esa competitividad que va a tener a esa competición o en qué priorizas realmente porque al final sí queremos que el portero igual que el futbolista se forme sepa al máximo de cosas pero claro aparte queremos que nos den resultados y todos queremos ganar un poquito en ese cúmulo de esas dos preguntas que os la lanzo para que la complementéis en vuestra introducción ¿vale? va acorde al tercer punto que es un poco esos puntos claves dentro de esa edad de esa vivencia del niño esas características capacidades condiciones como queramos llamarlo para que ese niño al final llegue a una ya no hablamos un primera división porque a lo mejor eso es lo más complicado pero no recordemos que también existe en España una segunda A una segunda B una tercera división ligas sobre todo segunda B y tercera semiprofesionales una semiélite más modestas que también es un punto de partida a la hora de llegar y no recordemos y no echemos en un saco roto que muchos jugadores que luego al final despuntan pasan por la segunda B como es el caso de un tal Leo Messi que yo creo que todos conocemos y cosas así estos datos obviamente no son míos son de de otro youtuber que claro comento el nombre que es un poquito el chico es historiador del tema del fútbol y es muy bueno bueno Pedro sin más tercera pregunta arrancas tú complementando con lo anterior la tercera pregunta estábamos hablando sobre el tema del niño gordito ¿no? del mito ¿verdad? no la tercera pregunta que la alternativa ha alterado por eso lo explico es un poco como ya hemos pasado de ese mito que ya lo hemos perdido del niño del gordito portero de nacer crecer y desarrollarlo o descubrirse vamos ya matizando y es respecto a las preguntas que nos ha hecho Julián del tema de la formación dentro del fútbol base o la competición que primar y de que al final el portero es una de las cuestiones más complejas porque es el último defensor no hay nadie más detrás de él más allá de la portería y el gol y esas exigencias muchas veces desmesuradas son requisitos que tiene que tener el portero a la hora de llegar a una progresión a una segunda vez a una tercera a una primera que complementos que requisitos tú destacarías a ese portero que nos esté leyendo que nos esté viendo y diga bueno vale quizás no mido 1,85 no mido 1,75 o 1,66 pero soy portero eso es vamos a ver sobre matizar sobre el tema de de por qué es el menos valorado del equipo no siempre ha sido así el portero siempre ha sido el último es al que le mete los goles está claro o nosotros salimos con el 0-0 nosotros siempre salimos con un punto pero está claro que nadie ve bajo mi punto de vista que que si el delantero no mete goles al final pues el equipo se viene al trasteo si nosotros salimos partimos con el 0-0 pero mi defensa no va acorde con lo que yo estoy viendo desde atrás pues al final pues siempre hay aguas y podemos recibir ese no deseado gol ¿de acuerdo? está claro que el portero siempre lo que he dicho al principio que siempre ha sido el menos valorado y eso es verdad lo que voy a recalcar sobre el mito del portero gordito es que sigue siendo una realidad antes incluso ahora se sigue eligiendo en muchos equipos no digamos en las bases pues en equipos pequeños pues que el niño menos dotado para el juego por ejemplo habilidoso con los pies para ponerlo debajo de los palos es incluso incluso hasta muchos padres pues no me vale para meter goles ¿de acuerdo? pues pues páramelos ya que no te tienes que mover tanto y ser portero es fácil pero lo que no saben es que realmente el portero del fútbol actual y y de siempre y de siempre se han necesitado ciertas actitudes físicas y sobre todo mentales para el desarrollo del puesto ¿no? y además siempre se ha tenido que trabajar con cambios continuos en en las reglas del juego el portero pues tiene que ser ágil lo que decía David por ejemplo el tema de saber jugar con los pies desde atrás yo lo llamaría ser habilidoso ¿no? ahora se puede jugar se puede se puede hacer una una jugada desde atrás ¿de acuerdo? puedes armar una jugada de ataque con un buen desplazamiento del balón puedes armar una jugada de ataque por ejemplo el portero pues tiene que tiene que ser habilidoso con los pies en ese sentido ¿no? y y la verdad que pues tiene que ser valiente pues claro no me vale que a lo mejor que sí que si el portero mide un 90 y y y y juega bien con los pies y hace bueno y es y es habilidoso con 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 los pies pues pues perfecto ¿no? sería muy buenos requisitos y lo que decías antes sobre la forma corporal ¿no? la 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 fisionomía de cada uno pues hay como ha dicho bien como bien ha dicho el hecho pues hay requisitos que ciertos clubes de la élite pues que que no les vale cualquier cosa ¿de acuerdo? ellos tienen un corte y y y y unos parámetros a seguir y y lo que les vale es esto esto y esto como dice el hecho yo pisaría en una hoguera por meter a a un portero que que va a llevar que es muy bueno es muy habilidoso a lo mejor por arriba y y y y tiene muy buena perfección del juego desde atrás ¿no? las sensaciones que tiene y y y que sepa pues ver las jugadas con 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 anterioridad y que sea un tío avispado ¿no? pues yo daría porque ese niño o ese tío jugara en en equipos pues de 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 gran categoría pero como ya digo recalco que hay clubes pues que tienen sus requisitos tienen sus cortes y al final pues ese pues o deja el fútbol o o se o se dedica a jugar en en equipos más molestos totalmente de acuerdo Jago continuamos contigo tío ya estás ahí en plano bueno a ver yo creo que que todo en esto todas las opiniones son son muy válidas porque al final el fútbol es tan variado el fútbol es hay 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 tantas vertientes lo que está claro es que el fútbol y un poco también en relación a todas las preguntas que se han ido haciendo el el fútbol hay que ir quemando etapas el fútbol hay que ir quemando ciclos ¿vale? o sea efectivamente vemos jugadores que con 19 años y que el Casillas estaba en primera división ¿cuántos porteros ha habido? ¿qué ha sucedido eso? eso pasa una vez dos veces tres veces cada equis tiempo ¿vale? pero no es lo normal lo normal es ir quemando etapas lo normal es que un que un jugador que un portero debe de competir semana tras semana que un portero cuando está una temporada sin jugar podemos llegarlo a entender porque se dan circunstancias pero cualquier portero que está en un club y lleva dos temporadas sin jugar tiene que ir a otro lado tiene que competir y más si está en etapas formativas o sea otra cosa es que hablemos de fútbol profesional pero si hablamos de etapas formativas cualquier portero tiene que jugar o sea y si en un cadete hay dos porteros y juegan dos partidos cada uno o tres partidos cada uno pues de puta madre perfecto genial habrá quien diga que no es lo correcto habrá quien bueno está cada uno tiene su punto de vista cada uno lo ve de una manera pero pero al final lo que un portero tiene que hacer y eso es innegable es competir entrenamos al portero para la competición ¿qué se valora en un portero? la competición yo he tenido infinidad de compañeros que les veías entrenar y eran mucho mejor porteros que yo mucho mejor porteros que yo internacionales con España sus 16 sus 17 sus 18 mucho mejores porteros que yo pero no sabían competir llegaba el día del partido y en cuanto había 300 personas en la grada se ponían nerviosos y no valían ¿por qué? porque quizás mentalmente no eran igual de fuertes que podía ser yo y a mí llegaba un un estadio con 30.000 personas y me daba igual me gustaba me ponía cachondo entonces son diferentes formas de ver el fútbol pero a nivel formativo lo que un portero tiene que hacer es competir 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 y pasar por todas las categorías la única manera de ser mejor jugador quitando los casos de grandes estrellas en los que tienen ese talento tienen esa tienen esa estrella vamos a llamarlo en la que que les hace ser pues eso piezas especiales piezas diferentes un jugador o un portero que tiene algo especial que es diferente a los demás ¿vale? pero lo normal es que un jugador pues queme sus etapas de juvenil de cadete de infantil de Benjamín de tercera división de segunda B de segunda de primera de ir evolucionando o sea el jugador que llega a primera división no te sabría decir un porcentaje pero en un 70% seguramente han pasado por segunda B ¿por qué? porque son etapas que se van quemando al final jugadores que están en segunda B en filiales que suben al equipo o porque el equipo está en segunda y no tiene la capacidad económica para poder comprar jugadores y lo aprovechan o porque el equipo está en primera y en cierto momento requiere de esos jugadores y los sube y luego se les vende o sea clubs que tiran la cantera porque es una fuente de ingresos a largo plazo o sea si tú inviertes en una cantera en el fútbol profesional y poco a poco con esa metodología con esa forma de trabajar al final vas a obtener tu rendimiento vas a obtener a tu jugador que le vas a poder vender y que vas a poder sacar un determinado cantidad de dinero por lo que al final es fundamental ir quemando etapas yo te digo yo he jugado en absolutamente todas las categorías tercera división segunda B segunda primera y quizás he llegado a ser profesional por eso porque otros jugadores otros porteros que estaban compañeros míos que estaban en mi misma situación quizás y que han sido internacionales eran mejores que yo iban a las elecciones pero a lo mejor siendo cadete o siendo juvenil le subían al primer equipo y eso le hacía que no compitiera y que al fin dejara de dejara de poder tener la opción de llegar a la élite y si es muy bonito entrenas con el equipo de primera división pero no estás compitiendo porque luego bajabas y al final el entrenador llegaba y decía no, no el portero que ha estado conmigo ha sido este y ha sido el que ha entrenado conmigo yo el otro no sé lo que ha hecho entonces ahí también entraba un poquito lo que el club quisiera un poco para cada uno pero al final hay que ir quemando esas etapas hablabas también un poco de que el portero es el menos valorado no opino eso no opino eso creo que el fútbol es cierto que si lo comparamos con un delantero estamos en inferioridad eso está claro pero porque el fútbol son goles el fútbol al final está hecho para el disfrute y el disfrute en el fútbol como los aficionados disfrutan es con los goles ¿a quién se le paga más en un equipo profesional? al delantero ¿por qué? ¿por qué es el que mete los goles? ¿por qué en China no quieren porteros extranjeros? porque quieren que haya goles y eso es así el fútbol está montado así el fútbol es un negocio y al final esto es así guste más o guste menos pero realmente es la realidad o sea no hay otra entonces ¿el portero es menos valorado en relación al delantero? sí pero el portero no es menos valorado siempre hablamos un poco de los mitos de el portero no juega solo si no tiene un buen si no tiene un buen equipo a nivel defensivo pues sí efectivamente eso es así o sea el portero obviamente no puede no puede hacerlo todo pero cuando hablamos del portero es menos valorado yo veo partidos de hace 20 años en los que si el portero salvaba al equipo el portero era valorado entonces no creo que se valore menos a un portero que a un que a un centrocampista o que a un pero el fútbol al final cuanto más vas ascendiendo en un terreno de juego con defensas con medio centro con la parte atacante pues obviamente el fútbol son goles entonces menos valorado en relación al delantero hay que especificar eso estamos menos valorados en relación a la parte atacante a lo que es el fútbol pero porque está montado está montado el fútbol así es un negocio y al final es lo que lo que da dinero entonces bueno al final también el portero cuando cuando en estas etapas formativas esas personas que están en el fútbol base forman a los porteros también tienen que hacerles ver todo esto o sea al final el ser portero requiere una preparación psicológica y el ser portero requiere unos riesgos pero porque el fútbol es así al final puede ser el mejor o puede ser el peor bueno son los riesgos que tiene el fútbol también es lo bonito de la profesión también es lo bonito de ser portero de saber que a lo mejor no has hecho nada en un partido y no has tenido ninguna intervención pero en el último minuto salvas a tu equipo y eres el héroe o viceversa has hecho un partido espectacular en el que has tenido 10 intervenciones pero en la última tienes un fallo y al final vas a ser el perjudicado de todo eso pero esos son riesgos que poco a poco según se va evolucionando y según se va cumpliendo ese ciclo formativo que hablábamos desde cadete o sea desde Benjamín Alevín infantil cadete juvenil ta 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 todas esas categorías ese ciclo formativo te ayuda a entender que el puesto de portero tiene esas condiciones y ahí es donde volvemos también a todo lo que hemos estado hablando pues centramos en que si ese portero ha descubierto que le gusta ser portero o no le gusta igual que decía David el tema de Víctor Valdés es que eso pasa o sea todo todo portero que ha jugado a nivel profesional ha tenido algún momento en su vida que ha tenido que tratarse con un psicólogo porque porque el estrés al que estás sometido es bestial llega un momento en el que pierdes la autoconfianza y no eres nadie te piensas que eres mucho peor de lo que eres y necesitas tratarte necesitas tratar ese estrés ¿vale? y esa falta de identidad porque llega un momento en el que en el que si no no vas a obtener el rendimiento que necesitas y el que diga lo contrario casi te puedo decir que miente cualquier portero a nivel profesional se ha tenido que tratar a nivel emocional porque es muy difícil los aficionados el la prensa incluso compañeros que ves malas caras malos gestos entonces todo eso son cosas que 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 en los cursos en las licencias cuando eres entrenador no se estudia ahora poco a poco se va metiendo psicología se va metiendo ese coaching pero hay que hacerle ver al niño en todas esas etapas formativas obviamente no en Benjamines o no en Alevines pero si ya a partir de cadetes cuando ya eh 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 niños en cadete en el Real Madrid en el Atlético de Madrid ya están compitiendo ya están en están en ciclos formativos están en ese ciclo formativo pero ya están cercanos al rendimiento porque si estás en el Real Madrid tienes que ganar si estás en el Atlético de Madrid tienes que ganar entonces al final todo eso influye y hay que hacerle ver a ese chaval a ese a ese joven que al final es importante y tiene que saber los riesgos que conlleva ser portero totalmente además el problema es que muchas veces yo creo que esa parte es un poco la menos como se dice muchas veces la menos valorada dentro de ese propio de ese propio portero eh rescato un par de cosillas antes de continuar eh a Pedro un momentito rápido que más mal levanta la mano antes para si quiere puntualizar y si no continuamos luego con David que sería su turno de palabra ¿vale? bueno respecto a los comentarios mando recuerdos aprovecho para Jairo que nos ha puesto aquí compañero nuestro del nivel 2 Jairo Martínez Jairo Burgos Totalmente complementamos bueno como dice Luis Jai en muchos sitios en muchos equipos pequeños el entrenador de portero es algo inexistente al final complementario la pregunta de Diego Puerto la primera la vamos a dejar para el final chicos ¿vale? porque es un poco como trabajáis vosotros eh al portero al fin y al cabo ¿vale? metemos la preguntita de Irene Lisette Tomar eh cuando terminemos ¿vale? os las lanzo ya para que la vayáis pensando ella es portera de fútbol en Dragones Independiente del Valle en Ecuador un saludo por cierto y es básicamente que actualmente el portero eh es un jugador más y al final sabe jugar debe sabe jugar con los pies y buscar espacio ¿qué opinión os refiero? un poquito al hilo de lo anterior os la lanzo ya ¿vale? y seguiremos con la pregunta de de Diego Puerto la de la que va para Jacobo ¿vale? y bueno rescatar el comentario de María Valentina que sí el fútbol eh ha lanzado el trofeo de Yasin para un poco una especie de balón de oro para porteros lo suelo decir pero bueno esperemos que tenga esa profesión eh Pedro vas a retocar la siguiente ¿no? continuamos sí sí continúo la siguiente porque lo que iba a decir vamos no tengo nada que matizar a lo que ha dicho Jacobo ¿de acuerdo? era más eh matizar un poco sobre el tema de de pues eso de que al final al fin y al cabo el portero pasa de ser un héroe en un partido a a Villano en en una jugada ¿de acuerdo? y es es como eh como como viene dicho al principio a lo mejor no 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 esté el portero valorado ¿de acuerdo? sino pues eso que que al fin y al cabo pues eh los factores que más influyen en el portero pues pues al final pues en los críos pues el compañerismo es muy importante y debe ser recíproco ¿no? ahí entra más pues claro la figura de entrenador de porteros ya pasamos a la primera pregunta pues eh es importantísima ¿no? nosotros como bien ha dicho también Lechu que no somos psicólogos pero eh ellos en nosotros ya ven algo que que les ayuda por lo menos mentalmente eh a a amortiguar esos golpes ¿no? a lo mejor te llega el crío Pedro me ha metido 13 goles y claro tú le dices ¿y qué pasa? no pasa nada un gol un aprendizaje ¿de acuerdo? esto es así eh tenemos que enseñarles a encajar eso tenemos que enseñarles eh que que te metan goles es una forma de evolucionar ¿no? de aprender ¿no? de que a lo mejor a la siguiente si has cometido un error en un blocaje por ejemplo o en un despeje pues a la siguiente a lo mejor no lo hagas ¿de acuerdo? pues hay también más más factores ¿no? que pues que al fin nosotros al final ellos tienen que madurar esas actitudes pues que que son tan necesarias para poder ser un buen portero el día de mañana ¿no? o pues claro le meten mucho golpe pero claro si los compañeros te gocean y te regañan e incluso hay casos que yo conozco no solamente de que te desplazan ¿de acuerdo? el portero es el tío raro ¿no? del equipo ¿no? es el loco y al final pues no es que sea ya te digo que sea poco valorado pero hay cosas que no podemos ponernos una venda en los ojos es que yo soy padre ¿de acuerdo? y mi hijo no es portero por ejemplo y mucha gente me dice pues nada tu hijo de portero pero no mi hijo será portero si quieres serlo ¿de acuerdo? totalmente de acuerdo además es que es un poco la elección de cada uno continuamos que te corto un poquillo rápido y luego ya te matamos David que te tengo aquí estás en plano adelante sí vale nada respecto a lo que estamos hablando sí que coincide un poco con Jacobo que yo creo que el portero no es el puesto menos valorado de hecho yo creo que es el más valorado tanto a nivel positivo como a nivel negativo porque al final sí bueno el delantero mete goles tal es su trabajo y bueno cuando el equipo no va bien hoy en día se achaca más a la falta de gol que el portero el portero no mete los goles el portero tiene que estar ahí para parar las que pueda y ya cada vez se protege más yo por ejemplo yo que sigo yo sigo en activo o bueno en nivel aficionado pero sigo en activo y yo ya he vivido tengo varios entrenadores que lejos de señalarme o exponerme ante el vestuario me han protegido ¿sabes? en plan de joder estoy echando la culpa a Santero cuando hemos fallado cinco goles clarísimos ¿sabes? al final yo creo que ese concepto sí que ha cambiado de que el portero sea tan expuesto públicamente tanto en lo bueno como en lo malo yo creo que en lo bueno se habla siempre que es el portero salvado ya puede ganar el equipo a lo mejor en el caso del Barça por ejemplo siempre se ha elogiado mucho que que Víctor Valdés le llegaran una o dos veces por partido aunque el Barça ganara 7-0 y siempre se ha elogiado la decir es muy difícil que lleguen una o dos veces y pararla entonces en ese sentido siempre se ha elogiado a Víctor Valdés o a Ter Stegen ahora en su momento yo creo que hoy en día sí que está el portero más valorado pero claro lógicamente está valorado también en lo negativo cuando el portero la caga el portero es el primero que sabe que la ha cagado es decir o sea soy responsable como ha dicho Jacobo he hecho un partidazo 0-0 a minuto 90 mantengo una a las manos se me ha colgado entre los brazos y he perdido el partido yo y el portero lo sabe y la opinión pública lo sabe y el entrenador lo sabe otra cosa es que a lo mejor no te señalen pero que creo que el portero está expuesto en lo bueno y en lo malo en ese sentido creo que está valorado en su justa medida ni más ni menos que el atacante o el centrocampista o el defensor también claro obviamente lo que tú dices es un poco más la actualidad que lo va pasando es una pregunta que sí tiene un poco una referencia durante el tiempo y como estamos hablando al final cada tiempo y cada pase pues es diferente continuo por cierto con Lechu para rematar para rematar este punto nos vemos la pregunta quería Luis perdona quería añadir una cosilla sobre el tema de la psicología que hemos metido que ha dicho Jacobo de trabajar la psicología a partir de cadetes yo creo que sí como algo específico o sea ya empezar a a tratar la cabecita del portero a partir de cadetes sí pero yo creo que como ha dicho como ha dicho Pedro ya desde Berjamines te viene el típico niño que los niños se meten con él es que es muy malo es que no sé qué es que me han metido 8 es que me han metido 10 ahí te hay que hacer un trabajo psicológico y hay que tranquilizar al portero explicarle eso pues que está en formación de lo que ha dicho Pedro yo creo que que la psicología está presente en el portero desde que desde que decide ponerse en la portería ahí te hay que hacer un trabajo psicológico claro a nivel no le vas a hacer un coaching a un niño de 7 años lógicamente pero sí que hay que trabajar ya esa cabecita para que el niño no se canse de ser portero para que el padre no le coma la cabeza de joder es que tú no seas portero perdí siempre métete delantero yo creo que ahí sí que hay que trabajar esa cabecita para que el niño disfrute siendo portero aprenda que que ser portero es estar expuesto al gol y estar expuesto a la derrota como el resto del equipo y hay que incidir en hacer lo bonito que tiene ser portero no solamente el lado malo claro destacar un poco todas esas facetas que muchas veces como tú hubieras dicho no te pongas que es que te meten muchos goles bueno es que a lo mejor tendrá que aprender a que te metan muchos goles para que luego no le metan tantos como bien dices totalmente en ese punto totalmente contigo bueno mister de hecho te tenemos aquí macho que no complementas que no complementas tú si lo han dicho los compañeros creo que todo lo que han dicho es correcto creo que el portero hoy en día está valorado para bien y para mal creo que siempre estoy con lo mismo con el estudio que hago yo los sábados los domingos ahora en este tiempo que estamos corriendo no por desgracia pero estoy habituado a ver mogollón de partidos de categorías inferiores y un poco estudiar y analizar qué tipo de cosas veo creo que sí que hay para mí un error el entrenador que no trabaja con un entrenador de porteros busca solucionar su problema entonces coge en una categoría a Levín al portero muy alto para que le resuelva el problema de los lanzamientos por arriba creo que se está usando al portero es decir el problema de ese portero sí que es valorado pero solamente por su actuación física en ese momento y en esa etapa como bien ha dicho Jacob eso para mí es un error pero luego no es valorado mentalmente y anímicamente porque luego cruzamos de etapa y ese portero que no se ha trabajado por haber crecido antes que los demás se vuelve descoordinado y entonces pierde su posición y se enfrenta a un cambio de que él era el portero titular ahora ya no es el portero titular pero el bajito que viene entrenando como un animal y se ha apuntado a una academia y ha mejorado técnicamente le gana el puesto creo que esto es más un mensaje que les quiero lanzar a todos aquellos entrenadores de niños a nivel de formación que no solamente que no solamente es ganar por ganar y que solamente el ganar todo vale los porteros son personas como todos y tienen unos sentimientos y creo que esos sentimientos se tienen que trabajar también no sé si el psicólogo lo necesita el entrador si a veces lo necesitan los padres o incluso nosotros mismos como entrenadores de porteros pero sí que me gustaría y lanzar un mensaje con mucho cariño y mucho respeto a todo aquel que maneja ese tema de los tiempos de los niños que el portero en todas esas etapas como bien ha dicho Jacobo recibe muchas alegrías pero también muchos castigos y esas frustraciones luego se vuelven en contra y son muy difíciles de manejar y ahí en esos tiempos se pierden para mí muchos grandes porteros muchos grandes especialistas de la portería porque no no entienden para mí ese tipo de cambios vale creo que creo que ese uso de ese chaval no puede ser solamente con el fin de ganar o perder sino realmente de formarlo de que avance una etapa más y que mejore y que se haga grande vale no quiero extenderme más quiero saludar a Héctor Cuevas y Héctor Cuevas que me preguntó antes es uno de los centradores de porteros que yo sigo con mucho cariño que además me aporta más mi ayuda ese entrenador de Antonio García ese chaval pertenece al FC Barcelona es de Cartagena perdón y ha estado entrenado y tocado por él está en la selección me imagino que al hilo del tema de la altura lo que sí quería incidir con perdón es que el FC Barcelona tiene esos parámetros para su masía es decir para su entrada otra cosa es que el FC Barcelona se fije en un portero puntual y haga una oferta y se lo traiga de otro club sea del Bilbao sea de la cantera del Villarreal sea de la cantera tal ahí puede pasar pero son muy 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 los casos de acuerdo de nada un poquito más totalmente totalmente lecho un segundo que nosotros siempre hemos necesitado un psicólogo lecho y saludar también a Héctor yo también genial señores bueno veremos un poquito al hilo la verdad es que encantador macho como está saliendo todo y me alegro un montón comentar un poquito aparte de lo que tenemos aquí Luis Fernando Varela García que os manda os manda recuerdos tanto a Jacobo como a David un grande un grande ¿no? puesto que no conocéis más una maravilla me tiraría horas viendo el entrenar porque siempre es un tío del que siempre se aprende es la hostia Varela para mí vamos para mí un referente vamos comenta por aquí eso que él cuando va a los clubes donde está trabajando suele pedir eso el tema del apoyo psicológico porque es que muchas veces como bien decimos no sé qué es peor o más necesario para el portero para el que lo entrena para el entrenador el head coach como suele decir el entrenador principal o para los padres y el directivo y yo sé qué es peor y al hilo de esto metemos pregunta para Jacobo ¿vale? de Diego Puerto que esta segunda pregunta va más enfocada al tema que estamos hablando y es ¿qué piensas que es mejor para un portero en la fase de formación? ¿que juegue en una cantidad profesional donde su liga apenas interviene realmente y pues que el equipo con el que está jugando es superior a los rivales? ¿o que juegue en un equipo donde tenga una mayor frecuencia de intervención donde tenga que estar realmente más más continuado ese tiene que estar por rato Buena pregunta buena pregunta la verdad que a ver está claro que si estás en un en un equipo llamémoslo más modesto en el que vas a intervenir muchas más veces el fin de semana habría que ver cómo se está realizando ese trabajo semanal habría que ver qué edad tiene ese niño habría que ver qué entrenador tiene qué metodologías está usando qué medios de trabajo hay ¿vale? por el contrario si estás en un en una cantera de cualquier club profesional de primera división todos esos problemas se te van a resolver es cierto que quizás el fin de semana vas a intervenir mucho menos porque al final todos vemos y vosotros lo sabéis mucho mejor que yo partidos de Benjamines Alevines que al final los equipos con canteras fuertes ganan 7-0 8-0 9-0 10-0 incluso más entonces sí que es verdad que ahí no va a intervenir ahí no va a haber ese factor competición no va a haber y ese niño quizás no obtenga las vivencias que ha tenido el otro pero siempre va a ser desde mi punto de vista mucho mejor poder tener todos esos medios durante la semana con X entrenadores de porteros con X campos con X material mucho mejor aunque ese domingo no se compita porque va a llegar un momento en el que vas a terminar compitiendo está claro que a lo mejor el Real Madrid cuando juega con X club menor no compite en esos porteros en esas edades formativas pero va a llegar un momento a nivel cadete a nivel infantil o a nivel juvenil que van a terminar interviniendo entonces siempre va a ser mucho mejor estar en esos clubs que te dan todo ese tipo de medios que al final en otro club que sí el fin de semana compites mucho pero habría que ver cómo se está entrenando en ese club claro al final un poco lo que hemos hablado al principio examinar qué entrenadores hay qué metodología tiene el propio club qué forma de entender al portero o qué requisitos o qué quiere de ese portero como suele decir decirle bien oye yo quiero que el portero tenga estas capacidades estas características y a partir de ahí bueno el fin de semana es más complicado no vas a quitar a un portero que entrena toda la semana con el Valladolid y le vas a decir no pero el fin de semana juegas con el Mojados porque te van a tirar más veces como suele decir para los que conozcáis la zona de allí de Valladolid Mojados un pueblecillo de aquella zona y bueno Mojados y Laguna pueblecillos más pequeños con respecto a Valladolid capital pero que bueno que lo tiene cerquita bueno ¿Haco ha ido por ahí alguna vez creo? Alguna alguna que otra conoce un poco la zona pero poco muy poco va así por encima en vacaciones pues señores rematamos última pregunta y esto es un poquito enfocado a dos cosas uno la pregunta de Diego Puerto que viene al hilo de ella y otro es vosotros entrenáis grupos tanto en la tenificación los que estáis más con este caso Lecho y Pedro con el tema de Acero Cuenca David y Jaco yo creo que en tenificación no estáis estáis más en el club o si no me corregís ahora y bueno yo me aspecto con el tema de Coerber pero es un poco ¿cómo habéis enfocado esta cuarentena al portero o al grupo de porteros que tenéis para que cuando llegue ojalá sea más pronto que tarde la vuelta a esa actividad no vengan como auténtica bolas y puedan un poco un poco tener algo de ritmo es decir algo de ritmo competitivo y qué recomendación le dais tanto a los vuestros y de cara a los porteros que nos estén viendo y comienzo con Jacobo que es el que me he quedado por comenzar y ya estás en plano ¿vale? Bueno a ver yo creo que habría que incidir un poco más o habría que especificar un poco más dentro de esa pregunta si lo llevamos a fútbol formativo si lo llevamos a fútbol profesional si dentro de ese fútbol formativo estamos hablando de una cantera con medios o no entonces bueno yo creo que al final yo te hablo un poco pues más en el en el mundo del fútbol profesional nosotros lo que estamos haciendo un poco pues bueno el preparador físico está realizando tres videollamadas semanales para hacer una serie de ejercicios con ellos que así lo acuerda y aparte pues tienen otro trabajo específico otros tres días los porteros no están haciendo ningún tipo de trabajo específico en este caso porque creo que que no valdría para nada ahora mismo lo más importante para mí es que mis porteros no pierdan la forma física ya tendré tiempo de ganar luego y de hacer trabajo específico con ellos pero lo que realmente me interesa es que no pierdan la forma física que mantengan una alimentación adecuada y que hagan un determinado ejercicio que el preparador físico en este caso les está realizando entonces ¿se les puede mandar un trabajo específico? bueno se les podría mandar pero realmente yo en mi caso creo que no es mi prioridad mi prioridad es que esos porteros no pierdan la forma física simplemente con eso ya sea estemos un mes dos meses tres meses que ese portero no pierda la forma física que ese portero a nivel a nivel condicional cuando tengamos que volver pues esté en forma y pueda empezar a entrenar y a partir de ahí ya meter un entrenamiento específico si por el contrario yo le meto ahora un entrenamiento específico pero de porteros pero a nivel condicional no me está trabajando cuando vuelva voy a tener que hacer y emplear a lo mejor una semana en ese aspecto condicional ¿vale? con el preparador físico y le voy a tener que enviar con el preparador físico porque no está en forma porque a lo mejor si no si si no ha trabajado la fuerza de salto no puedo no puedo empezar a trabajar multisaltos por ejemplo por decir algo entonces para mí mi prioridad ahora mismo es que no pierda la forma física que mantenga una alimentación sana que mantenga un nivel de ejercicio medio no queremos que en este caso que el jugador mejore pero no queremos que empeore queremos que se mantenga que haya un mantenimiento un acondicionamiento físico y ya está dentro de pues bueno que eso ya lo lleva el apartado del preparador a nivel de categorías inferiores pues es más complicado hay que ver los medios que existen hay que ver las cosas que hay en una escuela pues es más complicado no te puedes poner a coger a los niños y hacer zoom hoy en día con todas las videollamadas que tienen con el colegio durante la semana y demás con los padres trabajando es muy complicado realmente es muy complicado entonces al final de lo que se trata hoy en día con ese fútbol base con esos niños al final es que estén bien psicológicamente que no estén agobiados en casa si ahora se va a poder salir pues que puedan salir y tener un poquito más de cuidado pero al final creo que es más importante que los chiquillos estén sanos estén a gustos que mentalmente no les afecte que el deporte que luego aparte pues oye hay alguien que tiene un patio y puede hacer una serie de ejercicios con ellos tocar un balón y demás pues oye perfecto pero sí que es verdad que si no estás en una cantera profesional es complicado hacerlo por no decirte casi imposible totalmente totalmente vale Pedro ¿te parece el remate tuyo lo apuntas en tu turno y así damos continuidad o es muy o va muy al hilo te pregunto no no era pues eso matizar bueno o más bien pues eso no corregiré por supuesto dar prioridad más a la alimentación no yo diría que sería poner un puente en la alimentación con pues con un trabajo de mantenimiento fundamental digamos básico o intermedio ¿no? o para los porteros yo hablo ahora mismo a nivel senior ¿de acuerdo? yo por ejemplo los críos de la escuela pues se entretienen con cualquier cosa ¿de acuerdo? bastante tienen ya con con no ir al colegio y tiene que estar como bien ha dicho Jacobo con videollamadas con el colegio con la profesora con los compañeros y están por experiencia están bastante estresados en ese sentido ¿sabes? pero bueno dentro de lo que cabe se entretienen con cualquier cosa ¿no? los críos son críos y tampoco necesitan mucho más ¿de acuerdo? un poquito de mantenimiento pues y se arrean cuatro bailes cuatro cosas de algún ejercicio si tiene alguna peloteja ojo se ponen a jugar y tal también depende de los medios que cada uno tenga ¿no? las posibilidades de cada uno ¿no? hay quien tiene una casa con patio y otro viven en un piso también hay que saber adaptarse ¿no? bien las necesidades de de cada uno ¿no? por lo que quiera o no pues es eso es lo que voy a metizar eso y que pues lo que a nivel a nivel señor pues era enlazar un poquito lo que es más bien la alimentación hacerlo en un solo grupo ¿no? darle la misma prioridad la alimentación es fundamental ¿no? que no coja kilos está claro que lleve una dieta sana y equilibrada y trabajo de mantenimiento y punto no más como bien lo ha dicho Jacobo pues tú en tu casa no te vas a poner a hacer trabajo específico el que viva en un piso tú me dirás está claro ¿no? claro bueno continuo con David tu puntualización señor estás en plano ¿vale? vale bueno nosotros en en el club en el que trabajo en Proas la verdad es que también ha quedado un poco en manos del del preparador físico que es el que les ha mandado ni siquiera les ha mandado trabajos específicos sino que les ha hecho una especie de ha hecho grupos de trabajo ¿no? un poco por por sistemas de puntuación para mantenerles activos que hay un poco de competición y tal y sobre todo se ha incidido pues eso en el tema de la forma física y la alimentación la mayoría de los jugadores son gente que de por sí ya se cuida mucho están siendo muy responsables y muy serios con la con las rutinas trabajo físico de portero no hemos mandado nada tampoco porque al final yo pienso que que la portería es como nadar a ti entre verano y verano no se te olvida nadar tú te tiras a la piscina el primer día y nadas necesitas a lo mejor dos o tres días para coger la técnica esto es igual cuando nosotros vamos con los porteros a los entrenamientos en una semana a lo mejor en dos semanas nos hemos puesto un poco al día de recuperar el concepto recuperar las sensaciones al final el trabajo técnico y en futbolistas de campo yo creo que igual o sea no se la técnica no se pierde simplemente pues hace falta una aclimatización una vuelta a la toma de contacto pero sobre todo lo importante es eso que quizá les venga bien incluso desconectar de fútbol no estar todo el día pensando en fútbol en el equipo en entrenar sino eso que se cuiden ellos su alimentación su forma física y que disfruten de su familia que estén con sus hijos con sus novias sus mujeres con quien quiera estar con quien pueda estar con quien quiera con quien puede y que que cuiden cuerpo y mente sobre todo que cuiden cuerpo y mente que estén activos de mente que lean mucho que se pueden ver conferencias o partidos que se han hecho muchos ahora eso está bien pero a nivel fútbol como tal para ellos tienen que descansar un poco porque si no se van a volver locos esperando la fecha de vuelta y cuando volvemos y quiero entrenar que se cuiden que tengan paciencia que sigan estando estando en forma y ya cuando volvamos tendremos tiempo de recuperar las sensaciones de entrenar y de volver a nadar totalmente además como bien dices eso nunca se olvida es algo es algo como el montar en bici como también has dicho como la natación totalmente Lechu te tengo por aquí algo que apuntará como suele decir nada está perfecto creo que todos los equipos hoy en día son súper profesionales y se rigen por unos mismos patrones el preparador físico se encarga de administrar la tarea nuestros jugadores del Teruel tienen que pasar los pesos ellos también son muy profesionales y saben que tienen que estar bueno pues conectados con su trabajo de la manera que mis compañeros han dicho pues bueno pues tienen que hacer su plan de mantenimiento con el preparador físico que lo hacen por Zoom por aplicaciones online y nada y yo respecto a mis porteros en concreto exactamente igual que ha dicho David les he recomendado leer les he recomendado disfrutar yo no sé a qué escenario me me voy a tener cómo les voy a situar a ellos en un escenario que ni yo mismo sé con lo cual lo que más me preocupaba o lo que más me importaba en ese caso es que sus cabezas estén bien que estén serenas que estén tranquilas que que sepan que de esto se va a salir que que tengan la tranquilidad de que sus familias se encuentren también bien que no tengamos que lamentar pérdidas de allegados o de familiares que probablemente te puedan desestabilizar mucho mucho más y nada demostrarles que aunque estemos separados que no tengamos el contacto diario que tenemos cuando habitualmente entrenamos que estamos ahí que seguimos siendo una familia que seguimos siendo un equipo y que en cualquier momento puedes llamar al compañero para para tener una conversación y bueno volver a conectar y a tener esa felicidad dentro de esta circunstancia que estamos viviendo que desde luego nadie nadie se esperaba ni creo que nadie pueda decir que la que la domina con tranquilidad porque es una incertidumbre total así que poco más Genial David te meto Pedro ya vas a rematar si tienes alguna puntualización y os meto las preguntillas David estás en plan Sí quería comentar respecto a esto lo tenía leído en entrevista a Pepe Reina y él decía que le preguntaban que se echaba de menos jugador al fútbol él decía que no la verdad es que no echaba de menos jugador al fútbol que yo creo que ahí entra también un poco el concepto de que él ya es un tío veterano ha jugado muchísimo y pues ahora agradeces a lo mejor tres meses con su familia que es algo que no puedes durante el año entonces yo creo que al final es eso el que juega al fútbol a cierto nivel yo creo que al final tienen muchas ganas de volver porque te gusta el fútbol pero no lo echas de menos como tal porque son momentos de estar con la familia de disfrutar de estar unidos y ahora es cuando te apetece tener ese tiempo para hacer otras cosas que el que está todo el día entrenando o jugando yo creo que al final es importante eso ahora mismo el aspecto psicológico el aspecto social es mucho más importante que el aspecto deportivo lo deportivo vuelve lo social es lo que hay que cuidar ahora mismo lo psicológico totalmente de acuerdo Pedro ¿alguna cosilla que aportar a lo de antes o pasamos a las preguntas? pues al ojo hombre a ver un punto a destacar a todo esto yo creo que el hecho de estar confinados en casa tanto tiempo sin poder salir pues la parte mental es importante ¿no? hacer cosas que no que nos gustan pues la verdad que está bien ¿no? pero como bien ha dicho antes Lechu yo a mi a mi chico pues les recomiendo leer ¿de acuerdo? ya que mantiene pues queda o no en el aspecto psicológico o mental mejor dicho en otro sitio ¿no? no piensas en en otra situación ¿de acuerdo? te hace trabajar la imaginación ¿no? y a cada uno a lo justo de lo que le guste leer ¿de acuerdo? todo al final pues queda o no pasa el tiempo y todo cansa ¿no? pero claro no nos queda no nos queda otra que que adaptarnos a la situación y ya está ¿no? está claro que suele haber pues a lo mejor por hacer ejercicios de yoga o incluso otro tipo de especialidades de relajación pues videos de eso te encuentras en el YouTube a cientos ¿no? eso suele ayudar bastante ¿no? por menos que mentalmente a relajarte al estar estable ¿no? porque al final una situación como esta pues te puede provocar una ansiedad poco poco deseada ¿no? que al final porque vamos a salir todos locos más de lo que estamos algunos yo también estamos todos medio zumbados bueno aprovecho ya hilando las preguntas que tenemos chicos gracias a los comentarios ya van a ser los que vamos a rematar algunas van para la persona para las de Jacobo y otras pues las voy a lanzar al centro ¿vale? respuestas rápidas ¿vale? para que la gente que quiera ir a cenar pues no nos mate que ya son las 10 y media y ya es hora también que todos tenemos que comer ¿vale? ¿aquí cuando se cena? por eso por eso vamos a rematar rápido que alguno lo pincha hoy ¿eh? venga ¿cuándo viene Caterine? ¿alguno va a cenar para ella? el Caterine está en el camino ¿eh? así que bueno vale empezamos un poquito con os voy a lanzar la pregunta a Jacobo y otra al grupo ¿vale? para que lo penséis rápido la del grupo el porteo total para vosotros bueno para este espectador para Juli es una mezcla entre Castilla o Black y Ter Stegen ¿para vosotros cuál sería? ¿vale? lo dejo para que lo penséis y remato para para la pregunta de Jacobo de Gustavo que nos saluda desde Valladolid entrenador de Laguna compañero nuestro de la charla anterior y bueno un crack la verdad y jugador ha llegado segunda vez o sea tiene también un poco de conocimiento de las categorías menos profesionales o semiprofesionales mejor dicho de nuestro fútbol el caso Jacobo dentro de la categoría juvenil teniendo un entrenador de porteros dentro del propio equipo ¿recomendarías que la parte en la que el entrenador se tenga que dirigir al portero sea matizada por el entrenador de porteros o unificarías el mensaje y solo lo daría el entrenador de porteros el entrenador principal perdón a ver a mi compadre Pucelano yo creo que las las indicaciones al portero de darlas el entrenador de porteros lo que hay que saber buscar es el momento lo que no podemos hacer es dar una indicación a nuestro portero a nivel profesional interrumpir por ejemplo al nuestro al head coach al primer entrenador lo que no puedo hacer es decirle espera 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 que voy a decir a mi portero no eso no es factible lo que hay que hacer es si tenemos que decirle algo si hay que darle alguna indicación nos acercamos en un momento en un entrenamiento cuando el entrenador o cuando el juego esté en el lado opuesto cuando el entrenador no esté hablando se lo decimos al final nosotros tenemos que ser conscientes de que en el fútbol hay jerarquías y nosotros estamos por debajo de la jerarquía del primer entrenador entonces si ese primer entrenador es Abel Resino ese primer entrenador es César Laine ese primer entrenador es alguien que tiene conocimientos de portero pues no veo mal que que se dé ese feedback que dé ese feedback al portero eso no lo vería mal pero lo que no puede ser hoy en día la gran mayoría de los entrenadores incluso a nivel profesional yo me he encontrado con infinidad de entrenadores a nivel de incluso de selección española que de porteros no entienden de porteros lo único que saben es si la para es bueno y si no la para es malo esto va mucho más allá que todo esto sabes entonces creo que si en el caso de Lechu por ejemplo César Laine da un feedback al portero creo que es algo correcto a mí personalmente no me importaría porque es alguien hostia es un tío que ha jugado en primera división es un tío que tiene experiencia es un tío que sabe de lo que habla ¿vale? pero que por ejemplo un entrenador cualquiera un entrenador normal por mucho catche que tenga se ponga a dar un feedback pues nosotros en el curso en el UEFA de Equiper A hablábamos con hablábamos con con Emilio cuando estaba con Mourinho en el Manchester United y cuando Mourinho hablaba ahí no tenía que respirar ni el fisio ni los utilleros nadie era Mourinho el que hablaba y se acabó entonces te cuento historias en las que para que él pueda dar indicaciones a los porteros durante ese entrenamiento esa parte específica tenía que irse dos campos más allá porque no quería que se le escuchara gritar a los porteros a DG a quien estuviera en ese momento ¿sabes? entonces hay que adaptarse un poco también a lo que a lo que cada entrenador quiere y si ese entrenador al final no tiene esos conocimientos ¿vale? para dar ese feedback al portero tampoco podemos ir y pelearnos con él creo que al final es consensuar un poquito ir a hablar con él y decir oye pues mira quizás creo que esto a lo mejor era mejor que se lo dé yo el feedback me lo dices a mí y tal entonces hablándolo así creo que no hay problema otra cosa es pues bueno si tienes adelante a Mourinho y le quiere decir al portero que tal pues te tienes que callar porque es la jerarquía está por encima y ya está ¿vale? o sea son casos completamente diferentes pero lo normal es que la parte específica del portero la del entrenador del portero es que para eso está si luego el primer entrenador quiere dar algún matiz o incluso te dice oye Jaco dile al portero esto o lo otro perfecto y tú ya vas y se lo dices porque quiero que haga esto esto y esto perfecto ¿vale? entonces ya ahí entra un poco también el feeling que tú tengas con el entrenador y para eso se crean los grupos de trabajo en los que todas estas funciones en la primera reunión cuando tú tienes X reuniones y todos los roles que cada uno va a tener al final se ponen encima de la mesa y sabes en todo momento que tú tienes que decir al portero X cosa porque el entrenador lo quiere así o que si el entrenador no está haciendo el portero algo así se lo va a decir ¿vale? entonces eso todo eso por eso están los grupos de trabajo y por eso se juntan los cuerpos técnicos para saber cómo quieren trabajar Claro sobre todo como remarca él a lo que se refería un poco es también enfocándolo dentro de los grupos de trabajo es en el propio prepartido o sea ese momento de charla previa en el que el entrenador está dirigiendo al grupo y va haciendo un poco una sectorización delanteros mediocentros defensas la parte en la que se dirige al portero en ese prepartido ¿tú lo habrías tiene un... Dependerá un poco de cómo quiera trabajar ese cuerpo técnico está claro que el entrenador siempre va a dar X indicaciones pero al final esa parte más emocional esa parte más incluso técnica táctica quien mejor se la vamos a dar al portero somos nosotros pero está claro que siempre y el entrenador va a dar a lo mejor una pequeña indicación o un pequeño feedback de lo que quiere con el portero pero eso tampoco nos tiene que importar yo creo que todo eso al final siempre está definido cuando yo me junto con un primer entrenador cuando un primer entrenador me quiere llevar a un sitio te juntas y mira yo trabajo así 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 tú ya sabes que ese primer entrenador le va a dar toda la información durante el partido y luego tú cuando se vaya al baño cuando tal un poco por detrás le dices un poco las cosas con ciertos tecnicismos o si el entrenador principal te dice mira yo no tengo ni puta idea de porteros tú te encargas de todo yo decido luego quién juega o quién no tú me das tu idea tú me dices todo tú te encargas absolutamente de todo del portero y yo soy luego el que va a decidir si lo pongo a uno o pongo a otro entonces todo eso siempre va a estar establecido en esas reuniones que se hacen previas a la pretemporada para que no existan estos conflictos a lo largo del año y para que no crees tú un problema cuando no lo hay totalmente totalmente de acuerdo chicos matizar rapidito algo o como lo habéis visto con la puntualización David Lechu lo habéis levantado la mano bueno creo que Jacobo lo ha dicho perfectamente yo me siento en esto implicado porque sí tengo la suerte de que claro mi head coach como ha dicho Jacobo es César Lainez indudablemente conocimientos de un fútbol profesional a un nivel muy alto y bueno si él tiene que hacer un comentario al portero como entrenador como primer entrenador y por supuesto por sus conocimientos bienvenidos o sea pero lo que ha dicho Alilo de Jacobo es que cuando tú te sientas al principio de temporada tú como entrenador de porteros tienes que conocer a tu entrenador y tu entrenador te tiene que conocer a ti qué fórmula de trabajo qué consenso vais a llevar para que no haya fisuras para que no haya malos entendidos y para que entre los dos consigáis el mejor el mejor la mejor ruta de trabajo para y por tus tus porteros entonces ahí tú vas a jugar con esos tiempos si vas a poder hablar con él antes después si vas a poder hablar durante si sabes que tienes que esperar a que el míster diga esto diga lo otro saber claro qué fuerza tienes tú ahí y a dónde quieres llegar yo con César le digo César la Inez hay uno lechuga hay uno nuestro primer portero hay uno el segundo hay uno todos somos porteros pero todos somos diferentes entonces hay diferentes fórmulas de trabajo pero desde luego que para mí la del consenso la de conocernos unos a otros y poder en común llegar al portero es para mí esencial y la mejor totalmente David rapidito si simplemente es lo que lo que iba a decir es que yo al final creo que en una charla prepartido al portero por casi indicaciones técnicas o tácticas le vas a dar si es que tú ese feedback con el portero lo has tenido en el calentamiento por ejemplo y durante la semana y en el trabajo de la temporada yo creo que al final puedes hacerle una puntualización al portero que se la pueda hacer el entrenador cuidado con este jugador que pone los centros a pierna cambiada lo va a meter en tu área o cuidado con este delantero pero ya está es algo genérico para el equipo que en un momento el entrenador puntualiza aunque no sea entrenador de porteros es un entrenador que ha estudiado al rival que con cierto nivel poder hacerle una puntuación al portero pues cuidado con esto o cuando reciba el balón intenta jugar largo para superar la línea de presión ya está es algo táctico yo creo que comentarios técnicos al portero se ha trabajado durante la semana muchas veces en función de ese rival y yo creo que el feedback con él lo ha tenido entrenador de porteros durante el calentamiento lo demás yo creo que el que lo dé no va a ser tan importante como para que se note que entiende o no entiende de porteros creo yo totalmente Pedro rematando nos quedan tu respuesta la preguntita de Héctor y la unificamos con la de la de Diego Puerto y rematamos con lo de Juri con nuestro portero ideal y señores pues te habíamos dicho ¿vale? voy a matizar un poco sobre el tema de lo que ha dicho Jacobo me siento identificado en el sentido porque el míster por ejemplo yo personalmente bajo mi experiencia es la primera vez que entreno en senior masculino ¿de acuerdo? he estado tres años entrenando en femenino en senior y la verdad que muy bien ¿de acuerdo? con los entrenadores con los que he trabajado han derivado en mí ¿no? han derivado en mí ese trabajo ¿no? ellos se entienden por completo del portero ¿no? tú eres el que sabes es todo tuyo ¿de acuerdo? si hay que hablar con él claro en los partidos por supuesto a la hora de la charla o prepartido pues quieras o no los técnicismo pues lo que es la táctica de cómo el estudio que se lleva del equipo contra el que vamos a jugar del rival y quieras o no pues tú eso ya lo llevas estudiado ¿no? porque tú lo estudias aparte porque claro tú durante esa semana de entrenamiento tú ya le tienes que ir metiéndole ciertas ciertas cosas ¿no? a los entrenamientos el tiempo que va a hacer etcétera esto me lo enseño por ejemplo me ayudó mucho Lechu porque la verdad que yo con Lechu pues he aprendido mucho ¿de acuerdo? y y esto me ha servido por ejemplo para dar este paso ¿no? a entrenar a chicos ¿no? a senior y nada pues eso que a mí siempre me han delegado han delegado en mí ¿no? con los místeres con los entrenadores con los que he estado han delegado en mí todo ¿de acuerdo? pues claro tú eres el que entiende de porteros háblalo claro totalmente si tú eres el que sabes así es al final pero claro recalcar que quieras o no pues al final la decisión la toma él ¿no? el entrenador tú le puedes decir pues este señor ha entrenado mejor este señor ha entrenado peor pero él quieras o no al final dice pues el que tú me digas claro pero ya no es lo que tú le digas al final eso es como si hubiera una cuerda y estamos estirando los dos y al final decide lo que tiene que decir lo que mejor para el equipo y ya está claro como estoy ya en fútbol que tiene cierta repercusión al final mi cara o mi cabeza es la que va a rodar y al final el entrenador queda la cara es porque se ve vale chicos rápido me pregunta Héctor que qué porcentaje le dais realmente al tema emocional si lo veis específico o lo trabajáis específico y Diego decía que cómo vosotros trabajáis realmente a la hora de de los porteros lo trabajáis con vídeos los errores o no respuesta un poquito de sí no y algo rapidito chicos que nos vamos de tiempo pues mira por por David que tengo aquí a ver David no te escucho tienes bloqueado el sonido ahora ahora sí vale repíteme la pregunta perdona el aspecto emocional qué porcentaje le das sí sí vale a ver yo es que no hay un trabajo emocional específico entre el entrenamiento creo que eso se trabaja con las sensaciones en ejercicio por tener más apoyo emocional o más ayuda orientación en sentido y otro menos al final eso es el trabajo diario lo que te da ese componente emocional luego ya le pueden meter más cognitivas menos cognitivas pero un trabajo específico emocional yo creo que que es según la demanda del portero y según la estructuración del trabajo semanal y diario sobre todo los errores tú los que trabajas con vídeo tienes alguien que grave al portero y lo mejoras o simplemente lo que vas apuntando durante el partido los errores solamente cuando sea algo repetido que veas que realmente es una carencia del portero entonces sí que veo bien trabajar sobre ese error sobre esa carencia pero cuando es un error puntual lo hablas con él te explica lo que le ha pasado y ya está no pasa nada vale genial fantástico otro día me lo has hecho bien no pasa nada al final trabajar sobre el error es más trabajar sobre la carencia que sobre el error totalmente y bueno para rematar portero favorito o ejemplo es que para mí el portero total de siempre que yo he visto en mi vida para mí es Víctor Valdés yo creo que era un portero que dominaba todo todo con más menos oportuna muchas veces pero creo que era un portero que dominaba todo para mí el portero no la mezcla de este del otro del portero yo al final el portero perfecto es el que el que rinde en tu equipo el que vale para jugar en tu equipo y el portero total para mí es Víctor Valdés que dominaba todo todos los aspectos de un portero los dominaba Totalmente Vale Lechu lo dicho primera pregunta rapidita el aspecto psicológico que tanto por ciento le das o de las emociones las manejas las trabajas a ver cualquier persona que me siga sabe que yo soy muy muy de esos temas de emocionales psicológicos me gusta mucho ese tipo de lecturas de bueno de de culturas de la antigüedad y muy guerrillero entonces bueno creo que creo que siempre juego con el con el estímulo mental de de mis porteros me gusta llevarlos hacia o guiarlos hacia hacia el escenario que yo creo conveniente en cada momento pero quizá mi poder es que confíen en mí para llegar a a ese objetivo a ese tipo de objetivos los errores vamos normalmente como ha dicho David si no son actos repetitivos o tal no los no los trabajo como errores como tal es decir sí que puedo utilizar visualmente un vídeo de un corte de un partido porque ha hecho una una jugada que podía tener otro tipo de 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 trabajo o que creemos que podía ser mejorable pero no no lo utilizo como una cosa diaria es decir un portero tiene que estar acostumbrado a fallar ellos mismos me refiero al portero ya profesional o semiprofesional se ven los partidos ellos son conscientes de sus fallos y bastante tienen ya ellos como para que tú también le incidas en una cosa que ha sucedido ya yo prefiero trabajar en que en que eso no se repita que que volverá a vivir o revivir lo que lo que ha sucedido ya y ¿en cuanto a tu portero total o el portero que más te también se está mi portero mi portero total o el mejor creo que son todos lo que cada cada equipo tiene su su mejor portero y y cada uno de nosotros como entidades de porteros tenemos mejores porteros y y bueno en eso no me mojo si tengo que elegir mi favorito si tengo que elegir mi favorito voy a voy a chafarle un poco a mi amigo David y voy a poner la igual que Benji Olio le voy a poner a a Casillas y y muy sencillo creo que creo que es es un portero que ha dado a España a España todo entonces le debo le debo gran parte de de mi ilusión de mi vida y y bueno creo que es mi portero total genial señor ahí yo me mojo contigo sinceramente Casillas me parece de hecho era mi ídolo de pequeño y a ver pero que tiene los porteros bajitos pues tenemos ídolos de los porteros bajitos vale Pedro lo dicho primera pregunta rápida el aspecto emocional psicológico tú lo trabajas que tanto por ciento le das dentro el audio Pedro el audio ábreme el micro así perdona vamos a ver pues el en el tema emocional psicológico mental es importante no no te voy a poner porcentaje porque para mí realmente todas las todas las características del portero son importantes no tanto la táctica técnica técnica táctica perdón la física y y y la mental pero aquí yo pienso que tenemos que dividir en en dos grupos no si estamos hablando en bases de acuerdo en canteras en en críos o o en categoría profesional o semiprofesional si tenemos que hablar si hablamos en 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 bases de acuerdo en críos en escuela a a en tema de escuelas por ejemplo es es importante no eh quiera o no el al final el crío tiene que disfrutar no eh tiene que amar la portería eh tiene que abundar ese juego tiene que jugar alegría eh pues en eso pues en los inicios en en edades bajas pues es importante no y y tú como entrenador lo que hemos dicho al principio como formador de acuerdo tú tienes que que darle ese pujocete y decir venga y y y crearle ejercicios que que para él sean un juego pero que sin él sin darse cuenta eh al final eh está aprendiendo o está automatizando movimientos eh la la técnica pues al final se la 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 absorbe ¿no? y y sin querer luego llega a los partidos y el crío te lo hace ¿de acuerdo? y ya es una cosa automatizada eh en ese sentido eh trabajar eh al chico en el aspecto emocional mental es importante también hay que ver que hay ciertos factores que que influyen bastante en 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 los críos ¿no? en en este tipo en esta categoría ¿de acuerdo? pues quiera o no pues un un crío con con una familia desestructurada pues al final eh tiene menos probabilidades que 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 un crío que a lo mejor que tiene la familia que porque tiene una buena estabilidad ¿no? es importante ¿no? o quiera o no pues es una es una estabilidad afectiva de ser psicólogo mucha gente claro eh su estabilidad afectiva quiera o no o luego los críos pues eh si vienen de una familia desestructurada pues tú les tienes que dar a lo mejor te tienes que implicar un poco más en ellos ¿no? y decirles venga que no pasa nada que esto es un juego ¿sabes? tú les tienes que ir pues eso les tienes que dar la sensación de tranquilidad si tú empiezas a vocear y empiezas a esta nos hace así y otra nos hace esa pues al final el crío pues todo eso pues eso lo perciben ellos y no y no es una buena señal digamos que 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 para ¿cómo decirlo? el modelado para el modelado del crío al final tú eres una figura ¿no? o lo que decíamos al principio la figura del portero del entrador del portero del formador es importantísima ellos se van a fijar en ti eres el máximo para ellos claro y bueno y ya hilándolo un poquito con el tema ¿tú trabajas con vídeo a la hora de trabajar esos errores o como han dicho los demás si es algo puntual o no si es algo repetitivo si a ver si es algo repetitivo ¿de acuerdo? no es necesario porque al final ese lo que he dicho antes ese modelado al final el crío de 6 años se va a fijar en el de 12 ¿de acuerdo? porque hay momentos en en que cuando tú estás con el trabajo el trabajo que les vas a poner ¿de acuerdo? te tienes que fijar pues claro esto va todo por etapas por edades al final el crío pequeño se fija en el mayor ¿de acuerdo? y y no tampoco en esas etapas a ver es bueno enseñarle vídeos de vez en cuando cuando tú les haces un ejercicio un poco así que que es un juego que o que tú ves que falla y que no consigue corregirlo entonces ya tú ya llegas y dices voy a grabarlo y se lo enseño y al final acaba corrigiéndolo claro y ¿tu portero total señor? alguien se acopla por ahí ¿portero total? mi portero total soy del Madrid joder ya la misma palabra señoría Iker Casillas sí está claro como ha dicho el hecho Iker Casillas para mí ha sido una figura importantísima en el fútbol español para mí ha sido uno de los mejores porteros no a nivel nacional sino a nivel mundial y si no ha sido mejor para mí es mejor por supuesto y ya te digo y muchas alegrías la desilusión esa que muchas veces dices voy a dejar de ver el fútbol porque esto ya no pero ese señor no sé al final y al cabo te transmitía algo que decías yo tengo que seguir viendo este tío este tío es lo mejor que hay de acuerdo hay mucho culé por ahí ¿sabes? que dice que claro que ganamos el mundial gracias a Xavi o Iniesta o a los del Barça ¿de acuerdo? pero si os dais cuenta Iker Casillas hizo intervenciones muy vitales para 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 llevarnos ese mundial ¿de acuerdo? Seguimos con el un poco de la importancia del portero dime que estamos rematando ya Sí, no que respecto a ese tema yo al final creo que no puedes valorar a un portero por lo que haya ganado o por lo que ha supuesto en una época determinada sino al final yo creo que tienes que valorarlo según las condiciones de ese portero por eso al final yo sé que todo lo que ha ganado Casillas determinante en el mundial el número uno de España durante muchos años pero yo en cuestión de gustos y de análisis técnico yo creo que Valdez para mí era el portero total porque dominaba todo Casillas dentro de todo lo bueno que ha sido y todo lo que ha significado para para el para el fútbol creo que tenía y a día de hoy sigue teniendo bastantes carencias como para considerarle un portero total yo creo que al final cuando analizas a un portero tienes que analizarlo en función de sus condiciones técnicas no en función de lo que haya ganado lo que haya parado o lo que haya o las portadas que haya ocupado por eso ya más allá de colores yo por eso elijo a Valdez por encima de Casillas no porque sea del Barça o del Madrid claro también es parte de eso a ver chicos esto nos da por un debate de echarnos otras dos ahorita más tranquilamente porque Barça Madrid Valdez Iker Casillas tenemos aquí para echar la noche entera yo solo quiero matizar una cosa ¿de acuerdo? y esta respuesta y esta respuesta va a la que hizo Héctor esta es la parte emocional ¿de acuerdo? yo he elegido a Casillas aparte de como bien dice David sí visto a Valdez ha sido un portero muy completo ¿no? en todos los sentidos pero Iker Casillas emocionalmente pues ahí ya le estamos dando el porcentaje de lo que hablábamos en la primera pregunta ¿no? al tema emocional ¿no? pues a mí como como emoción Casillas ha supuesto bastante ¿no? quería matizar solo eso vale Jacob rematamos contigo y despedimos rapidito que nos van a matar en nuestras casas Daniel primero bueno Jacobo aspecto emocional ¿qué tanto porcentaje le das? pues mira para ser rápidos te voy a contestar a las tres preguntas para mí no es que haya un porcentaje sino que yo divido al portero en cuatro como todo el mundo técnica táctica parte física parte psicológica cada uno en su metodología de trabajo le dará la importancia que quiera cada uno le dará un 90 333 otro le dará 25 25 25 otro le da cada uno le da lo que quiera para mí se divide en esas cuatro en esas cuatro partes y a partir de ahí cada uno dentro de su metodología e ideología de trabajo va a hacerlo como quiera respecto a la segunda pregunta sobre tema de errores y grabaciones yo te digo como he venido trabajando siempre en el fútbol profesional y como han trabajado conmigo tema de errores en partidos siempre se muestran se hace un pequeño vídeo al final yo ahora como entrenador pues registro todas las acciones tanto ofensivas como defensivas del portero que tengo que tengo marcadas las más importantes que yo creo y a partir de ahí dentro de los aciertos y los fallos que haya pues intento sacar un vídeo de minuto 30 a dos minutos máximo para que el portero lo vea verlo con él y analizarlos los dos los dos juntos vale entonces eso en tema de partidos y en tema de entrenamientos nosotros trabajamos con dos cámaras una a pie de campo mía y otra desde la torre y a partir de ahí pues en las sesiones de entrenamiento yo las visualizo y decido si tengo que mostrar si tengo que mostrar algo si hay un error que es continuado en un periodo de tiempo si es algo puntual en un momento que no le voy a dar esa importancia igual y después respecto al portero favorito pues vamos a ver yo para mí el portero una cosa es mis porteros favoritos que yo he tenido a lo largo de mi carrera o que más me han marcado también influyendo ese aspecto emocional que para mí serían Oliver Kahn Buffon y Casillas esos tres a nivel personal pero a nivel de cuál es el mejor portero el mejor portero depende de dónde estés en qué equipo estés ¿por qué? porque un portero de Inglaterra es muy difícil que juegue en España un portero Ben Foster en el Watford es portero titular internacional con Inglaterra pero jamás podría jugar en España en un equipo es muy complicado porque no tiene un buen juego de pies es un portero que es muy rápido pero que se limita a parar en la portería entonces ¿ese portero es peor que yo que sé que a lo mejor Guaita? pues no no lo es pero cada uno tiene su rango él para jugar en Inglaterra es perfecto y Guaita pues por ejemplo te vale para jugar en España y en Inglaterra o traes a un sudamericano y por el ritmo de juego no te vale para jugar a lo mejor en Europa pero en Argentina es el mejor portero del mundo entonces ¿cuál es el mejor portero? pues creo que depende de ver qué equipo tenemos ver cuál es nuestro modelo de juego y ver dónde estamos y a partir de ahí elegir otra cosa es a nivel personal lo que cada uno elijamos por lo que más nos ha marcado en nuestra vida totalmente de acuerdo bueno señores dos horitas casi dos horitas y media la verdad es que bueno dos horitas y cuarto perdón que nos encanta nos encanta hablar de esto y podremos cerraros la vida como siempre digo un auténtico placer compartir esta tertulia de estas dos horitas con vosotros escucharos siempre un gusto y sobre todo como dicen en los comentarios muy interactiva muy chula muy animada y sobre todo muy productiva ¿vale? un auténtico placer os voy clicando para que os podáis despedir rapidito un segundo muy rápido ¿vale? que rematamos y cerramos Pedro te veo con ganas pues nada agradecerte en primer lugar a ti por la invitación de acuerdo ha sido para mí un verdadero placer transmitiros mis pocos conocimientos a los que tenga de acuerdo a base de lo que me he ido sacando de titulación en este mundo en el entrado de porteros luego también agradecer a a Lechu todo lo que me ha enseñado de acuerdo quiera o no pues siempre que haya alguien en tu vida de acuerdo que que ha entrenado en en otras categorías más altas que tú pues quiera o no es un empujón y te ayuda a continuar ¿no? a a seguir en este mundo ¿no? él también me dio la oportunidad de 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 abrir la la escuela de porteros con él y y por supuesto accedí y nos va gracias a Dios bastante bien y bueno lo importante es que los críos y los padres estén contentos con nuestro trabajo con nuestra metodología y y ya está y también dar recuerdos a a Sara Hidalgo que está en Italia que es una que es una portera mía que la tengo allí y la tenemos confinada que no puede venir a España la pobre pero quiero darle un beso desde aquí a mi familia a mi mujer que me estará viendo desde la cocina a mis hijos y y a todos mis porteros y porteras que 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 me estén viendo de desde desde sus hogares seguro que has disfrutado tanto como por alusiones para despedirte repito ahí estás nada pues agradecerte en primera persona que nos hayas dado la oportunidad de juntarnos para poder haber tenido esta agradable charla y y bueno compartir conocimientos nada a Pedro no le tengo nada que decir creo que todos compartimos conocimientos y todos aprendemos de todos es decir el que el que diga que no aprende de otro creo que no está en el buen camino y creo que es es el principio del fin para para él porque todo el mundo te va a aportar todo el mundo te va te va a ayudar y todo el mundo te va a enseñar y nada agradecerle también a la gente que haya estado al otro lado de de esta charla tanto a los que han hecho preguntas y han estado ahí activos como los que simple y llanamente hayan querido escucharnos y hayan tenido la paciencia y un poquito las ganas de ver qué tipo de conversaciones tenemos pues bueno cinco amantes de de la portería del mundo de los porteros y bueno que vivimos todos los días de una manera bueno más profesional con más cariño con más de diferentes maneras este este mundo así que nada gracias a todos por hacerme sentir así de feliz totalmente de acuerdo David continuo contigo bueno yo agradecerte a ti que bueno te vengo siguiendo de mis compañeros en el curso de entrenadores y vengo siguiendo lo que estás haciendo en las redes estos días y bueno eres un fenómeno te lo curran muchísimo compartir con Lech y con Jacob una vez más que son dos tíos de los que siempre se puede aprender y que son tíos transparentes que te van a dar lo que tienen sin guardarse nada que eso siempre se agradece en gente de su nivel de su experiencia y sobre todo de su de su de su estatus digamos dentro del mundillo de entrenador de porteros saludar al al staff técnico de proas que creo que alguno me está viendo y bueno la verdad es que este año me están haciendo crecer mucho y a todos los que están detrás viéndonos y siguen mandando preguntas todavía y saludos y tal Varela Valentina y compañía pues muchas gracias por estar ahí que que aguantemos todos y que que esto va a pasar algún día y volveremos a los campos y volveremos a meter goles y a encajar a goles y a y a grabar errores de los porteros totalmente de acuerdo David un otro placer Jacob remato ronda nada chicos un placer un placer poder tener estos ratillos de fútbol poder hablar poder conversar sobre la pasión sobre el portero y sobre todo por ayudarnos a ser mejores porque esto lo único que nos hace todas estas charlas que hoy en día hay en internet que se hacen lo único que hacen es ayudarnos a aprender a ser mejores y creo que eso es el objetivo y lo más importante de todo esto así que nada un placer para mí y muchas gracias a todos pues como siempre digo un auténtico placer estar con vosotros esto ha sido todo por hoy como siempre decimos los youtubers sobre todo los más pequeños para que sepáis cuando subimos vídeos siguientes charlas que tenemos súper interesantes abajo botón rojito y os suscribís ¿vale? señores muchas gracias esto ha sido un auténtico placer siempre con vosotros aprendiendo intentándose ser de los mejores muchas gracias por soportarme por haber querido compartir con nosotros y con este momento tan chulo por haber confiado en mí y bueno señores muchas gracias de esta vamos a salir seguro un auténtico placer a todo el mundo que ha estado viendo y escuchándonos un saludo para todos para mis porteros para mis porteras que también y sobre todo para mis padres que me están aguantando ahí los pobres igual que a todos y bueno señores tu madre lleva tu madre lleva esperando que empezaste para decirte algo totalmente bueno señores un auténtico placer muchas gracias igualmente siempre au saló vale terminamos un auténtico placer